Hace miles de años, los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como mujeres y hombres de conocimiento. Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación o una raza, pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una necesidad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antesapasados. Formaron una comunidad de maestros nahuales y estudiantes en Teotihuacán, la ciudad de las pirámides en las afueras de la Ciudad de México, conocida como el lugar en que el hombre se convierte en Dios. A lo largo de milenios, los nahuales se vivieron forzados a esconder su sabiduría en central y mantener su existencia en secreto. La conquista europea, unida a un agresivo mal uso del poder personal por parte de algunos aprendices, hizo necesario proteger el conocimiento de aquellos que no estaban preparados para utilizarlo con buen juicio y que hubieran podido usarlo malintencionadamente para obtener un beneficio personal. Por fortuna, el conocimiento esotérico tolteca fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos ligajes de nahuales. Aunque permaneció oculto en el secreto durante cientos de años, las antiguas profecías vaticinaban que llegaría el momento en el que sería necesario devolver la sabiduría a la gente. Ahora, el doctor Miguel Ruiz, un nahual de linaje de los guerreros del águila, ha sido guiado para divulgar las poderosas enseñanzas de los toltecas. El conocimiento tolteca surge de la misma unidad esencial de la verdad, de la que parten todas las tradiciones esotéricas sagradas del mundo. Aunque no es una religión, respeta a todos los maestros espirituales que han enseñado en la tierra. Y si bien abarca el espíritu, resulta más preciso describirlo como una manera de vivir que se distingue por su fácil acceso a la felicidad y el amor. Introducción Espejo humeante Hace tres mil años había un ser humano, igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía de haber algo más. Un día, mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva a una noche de luna liena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces, algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía Estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas las que crean la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas. Todo está hecho de luz, dijo, y el espacio de en medio no está vacío. Y supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Entonces, se dio cuenta de que, aunque estaba hecho de estrellas, él no era de esas estrellas. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas el tonal, y a la luz que había entre las estrellas el nahual. Y supo que lo que creaba la armonía y el espacio entre ambos es la vida y lo intento. Sin vida, el tonal y el nahual no existirían. La vida es la fuerza de lo absoluto, lo supremo, la creadora de todas las cosas. Esto es lo que descubrió. Todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es sólo luz que percibe luz. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es tan sólo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz, dijo. Este descubrimiento cambió su vida. Una vez supo lo que en verdad era, miró a su alrededor y vio a otros seres humanos y al resto de la naturaleza. Y le asombró lo que vio. Se vio a sí mismo en todas las cosas. En cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes, en la tierra. Y vio que la vida mezclaba el tonal y el lagual de distintas maneras para crear millones de manifestaciones de vida. En esos instantes lo comprendió todo. Se sentía entusiasmados y su corazón rebosaba paz. Estaba impaciente por revelar a su gente lo que había descubierto. Pero no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, que algo muy bello radiaba de sus ojos y de su voz. Comprobaron que ya no emitía juicio sobre nada ni nadie. Ya no se parecía a nadie. Él los comprendía muy bien a todos, pero a él nadie los comprendía. Creyeron que era una encarnación de Dios. Al oírlo, él sonrió y dijo, es cierto, soy Dios, pero vosotros también lo sois. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios. Pero la gente seguía sin entenderlo. Había descubierto que era un espejo para los demás. Un espejo en el que él podía verse a sí mismo. Cada uno es un espejo, dijo. Se veía en todos, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello. Sin saber lo que realmente eran. No podían verse a él mismo en él, porque había un muro de niebla o humo entre los espejos. Y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz. El sueño de los seres humanos. Entonces, supo que pronto olvidaría todo lo que había aprendido. Quería acordarse de todas las visiones que había tenido. Así que decidió llamarse a sí mismo Espejo Humiante. Para recordar siempre que la materia es un espejo y que el mundo que hay en medio es lo que nos impide saber que somos. Y dijo, soy espejo humiante, porque me veo en todos vosotros, pero no nos reconocemos mutuamente por el humo que hay entre nosotros. Ese humo es el sueño y el espejo eres tú, el soñador. Es fácil vivir con los ojos cerrados, interpretando mal todo lo que se ve. John Lennon La domesticación y el sueño del planeta Lo que ves y escuchas ahora mismo no es más que un sueño. En este mismo momento estás soñando. Sueñas con el cerebro despierto. Soñar es la función principal de la mente. Y la mente sueña 24 horas al día. Sueña cuando el cerebro está despierto y también cuando está dormido. La diferencia estriba en que cuando el cerebro está despierto hay un marco material que nos hace percibir las cosas de una forma lineal. Cuando dormimos no tenemos ese marco y el sueño tiende a cambiar constantemente. Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños. De sueños personales que unidos crean un sueño de una familia. Un sueño de una comunidad. Un sueño de una ciudad. Un sueño de un país. Y finalmente un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad. Sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser. Sus gobiernos, sus secuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar. Y los seres humanos que nos preceden nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. El sueño externo tiene tantas reglas que cuando nace un niño captamos su atención para introducir estas reglas en su mente. El sueño externo utiliza mamá y papá, la escuela y la religión para enseñarnos a soñar. La atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Los adultos que nos rodeaban captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron información en nuestra mente. Así es como aprendimos todo lo que sabemos, utilizando nuestra atención aprendimos una realidad completa, un sueño completo. Aprendimos cómo comportarnos en sociedad, qué creer y qué no creer, qué es aceptable y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo, qué es bello y qué es feo, qué es correcto y qué es incorrecto. Ya estaba todo allí, todo el conocimiento, todos los conceptos y todas las reglas sobre la manera de comportarse en el mundo. Cuando íbamos al colegio nos sentábamos en una silla pequeña y prestábamos atención a lo que el maestro nos enseñaba. Cuando íbamos a la iglesia prestábamos atención a lo que el sacerdote o el pastor nos decía. La misma dinámica funcionaba con mamá y papá y con nuestros hermanos y hermanas, todos intentamos captar nuestra atención. También aprendimos a captar la atención de otros seres humanos y desarrollarnos una necesidad de atención que siempre acaba siendo muy competitiva. Los niños compiten por la atención de sus padres, sus profesores, sus amigos. ¡Mírame! ¡Mira lo que hago! ¡Ey! ¿Qué estoy aquí? La necesidad de atención se vuelve muy fuerte y continúa en la edad adulta. El sueño externo capta nuestra atención y nos enseña qué creer empezando por la lengua que hablamos. El lenguaje es el código que utilizamos los seres humanos para comprendernos y comunicarnos. Cada letra, cada palabra de cada lengua es un acuerdo. Llamamos a esto una página de un libro. La palabra página es un acuerdo que comprendemos. Una vez entendemos el código, nuestra atención queda atrapada y la energía se transfiere de una persona a otra. Ahora, tú no escogiste tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Ya estaban ahí antes de que nacieras. Nunca tuvimos la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Nunca escogimos ni el más significante de estos acuerdos. Ni siquiera elegimos nuestro propio nombre. De niños, no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. La única forma de almacenar información es por acuerdo. El sueño externo capta nuestra atención, pero si no estamos de acuerdo, no almacenaremos esa información. Tan pronto como estamos de acuerdo con algo, nos lo creemos. Y a eso lo llamamos fe. Tener fe es creer incondicionalmente. Así es como aprendimos cuando éramos niños. Los niños creen todo lo que dicen los adultos. Estábamos de acuerdo con ellos. Y nuestra fe era tan fuerte que el sistema de creencias que se nos había transmitido controlaba totalmente el sueño de nuestra vida. No escogimos estas creencias. Y aunque quizás nos rebelamos contra ellas, no éramos lo bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase. El resultado es que nos rendimos a las creencias mediante nuestro acuerdo. Llamo a esto, proceso, la domesticación de los seres humanos. A través de esta domesticación, aprendemos a vivir y a soñar. En la domesticación humana, la información del sueño externo se transfiere al sueño interno y crea todo nuestro sistema de creencias. En primer lugar, al niño se le enseña el nombre de las cosas. Mamá, papá, leche, botella, día a día en casa, en la escuela, en la iglesia, y desde la televisión nos dicen cómo hemos de vivir, qué tipo de comportamiento es aceptable. El sueño externo nos enseña cómo ser seres humanos. Tenemos todo un concepto de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y también aprendemos a juzgar. Nos juzgamos a nosotros mismos, juzgamos a otras personas, juzgamos a nuestros vecinos. Domesticamos a los niños de la misma manera en que domesticamos a un perro, un gato o cualquier otro animal. Para enseñar a un perro, lo castigamos y lo recompensamos. Adiestramos a nuestros niños, a quienes tanto queremos, de la misma forma en que adiestramos a cualquier animal dogmético. Con un sistema de premios y castigos, nos decían, eres un niño bueno o eres una niña buena. Cuando hacíamos lo que mamá y papá querían que hiciéramos. Cuando no lo hacíamos, éramos una niña mala o un niño malo. Cuando no acatábamos las reglas, nos castigaban. Cuando las cumplían, nos premiaban. Nos castigaban y nos premiaban muchas veces al día. Pronto empezamos a tener miedo de ser castigados y también de no recibir recompensas. Es decir, la atención de nuestros padres o de otras personas como hermanos, profesores y amigos. Con el tiempo, desarrollamos la necesidad de captar la atención de los demás para conseguir nuestra recompensa. Cuando recibíamos el premio, nos sentíamos bien y por ello continuábamos haciendo lo que los demás querían que hiciéramos. Debido a ese miedo a ser castigados y a no recibir la recompensa, empezamos a fingir que éramos lo que no éramos. Que era el único fin de complacer a los demás, de ser lo bastante buenos para otras personas. Empezamos a actuar para intentar complacer a mamá y a papá, a los profesores y a la iglesia. Fijimos ser lo que no éramos porque nos daba miedo que nos rechazaran. El miedo a ser rechazados se convirtió en el miedo a no ser lo bastante buenos. Al final, acabamos siendo alguien que no éramos. Nos convertimos en una copia de las creencias de mamá, las creencias de papá, las creencias de la necesidad y las creencias de la religión. En el proceso de domesticación perdimos todas nuestras tendencias naturales y cuando fuimos los bastante mayores para que nuestra mente lo comprendiera, aprendimos a decir que no. El adulto decía no hagas esto y no hagas lo otro. Sí. Nosotros nos revelábamos y respondíamos no. Nos revelábamos para defender nuestra libertad. Queríamos ser nosotros mismos. Pero éramos muy pequeños y los adultos eran grandes y fuertes. Después de cierto tiempo empezamos a sentir miedo porque sabíamos que cada vez que hiciéramos algo incorrecto recibiríamos un castigo. La domesticación es tan poderosa que en un determinado momento de nuestra vida ya no necesitamos que nadie nos domestique. No necesitamos que mamá o papá, la escuela o la iglesia nos domestiquen. Estamos tan bien entrenados que somos nuestro propio domador. Somos un animal adulto domesticado. Ahora nos domesticamos a nosotros mismos según el sistema de creencias que nos transmitieron y utilizamos el mismo sistema de castigo y recompensa. Nos castigamos a nosotros mismos cuando nos seguimos la regla de nuestro sistema de creencias. Nos premiamos cuando somos un niño bueno o una niña buena. No es el sistema de creencias como el libro de la ley que gobierna nuestra mente. No es cuestionable. Cualquier cosa que esté en ese libro de la ley es nuestra verdad. Basamos nuestros prejuicios en él aun cuando vayan en contra de nuestra propia naturaleza interior. Durante el proceso de domesticación se programaron en nuestra mente incluso las leyes morales como los diez mandamientos. Uno a uno todos esos acuerdos forman el libro de la ley y dirigen nuestro sueño. Hay algo en nuestra mente que todo lo juzga y a todos incluso el clima el perro el gato todo. El juez interior utiliza lo que está en nuestro libro de la ley para juzgar todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo lo que pensamos y no pensamos todo lo que sentimos y no sentimos. Cada vez que hacemos algo que va en contra el libro de la ley el juez dice que somos culpables que necesitamos un castigo que debemos sentirnos avergonzados. Esto ocurre muchas veces al día día tras día durante todos los años de nuestras vidas. Hay otra parte de nosotros que recibe los juicios y esa parte la llamaremos la víctima. La víctima carga con la culpa el reproche la vergüenza es esa parte nuestra que dice pobre de mí no soy suficientemente bueno ni inteligente ni atractivo y no merezco ser amado pobre de mí el gran juez lo reconoce y dice sí no vales lo suficiente y todo este se fundamenta en un sistema de creencias en el que jamás escogimos creer. El sistema es tan fuerte que incluso años después de haber entrado en contacto con nuevos conceptos y de intentar tomar nuestras propias decisiones nos damos cuenta de que esas creencias todavía en control en nuestra vida. Cualquier cosa que vaya contra el libro de la ley hará que sintamos una extraña sensación en el plexo solar una sensación que se llama miedo. Y cumplir las reglas del libro de la ley abre nuestras heridas emocionales y reaccionamos creando veneno emocional dado que todo lo que está en el libro de la ley tiene que ser verdad cualquier cosa que se ponga en tela de juicio lo que creemos nos hace sentir inseguro aunque el libro de la ley esté equivocado hace que nos sintamos seguros. Por este motivo necesitamos una gran meditía para desafiar nuestras propias creencias porque aunque sepamos que no las escogimos también es cierto que las aceptamos el acuerdo es tan fuerte que incluso cuando sabemos que el concepto es erróneo sentimos la culpa el reproche y la vergüenza que aparecen cuando actuamos en contra de esas reglas de la misma forma que el gobierno tiene un código de leyes que dirige el sueño de la sociedad nuestro sistema de creencias es el libro de la ley que gobierna nuestro sueño personal todas estas leyes existen en nuestra mente creemos en ellas y nuestro juez interior lo basa todo en ellas el juez decreta y la víctima sufre la culpa y el castigo pero quien dice que este sueño sea justo la verdadera justicia consiste en pagar solo una vez por cada error lo que es verdaderamente injusto es pagar varias veces por el mismo error cuantas veces pagamos por un mismo error la respuesta es miles de veces el ser humano es el único animal sobre la tierra que paga miles de veces por el mismo error los demás animales pagan solo una vez por cada error pero nosotros no tenemos una gran memoria cometemos una equivocación nos juzgamos a nosotros mismos nos declaramos culpables y nos castigamos si fuese una cuestión de justicia con eso bastaría no necesitamos repetirlo pero cada vez que lo recordamos nos juzgamos de nuevo volvemos a considerarnos culpables y nos volvemos a castigar una y otra vez y otra y otra más si estamos casados también nuestra mujer o nuestro marido nos recuerda el error y así volvemos a juzgarnos de nuevo nos castigamos otra vez y nos volvemos a sentir culpable ¿acaso eso es justo? ¿cuántas veces hacemos de nuestra pareja? nuestros hijos o nuestros padres paguen por el mismo error cada vez que recordamos el error lo culpamos de nuevo les enviamos todo el veneno emocional que sentimos frente a la injusticia hacemos que vuelvan a pagar por ello ¿eso es justicia? el juez de la mente está equivocado porque el sistema de creencias es el libro de la ley es erróneo todo el sueño se fundamenta en una ley falsa el 95% de las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no son más que mentiras y si sufrimos es porque creemos en todas ellas en el sueño del planeta a los seres humanos les resulta no más sufrir vivir con miedo y crear dramas emocionales el sueño externo no es un sueño placentero es un sueño leño de violencias de miedo de guerra de injusticia el sueño personal de los seres humanos varía pero en conjunto es una pesadilla si observamos la sociedad humana comprobamos que es un lugar en el que resulta muy difícil vivir porque está gobernado por el miedo en el mundo entero vemos sufriendo cólera venganza adiciones violencia en las calles y una tremenda injusticia esto existe en diferentes niveles en los distintos países del mundo pero el miedo controla el sueño externo si comparamos el sueño de la sociedad humana con la descripción del infierno que las distintas religiones de todo el mundo han divulgado descubrimos que son exactamente iguales las religiones dicen que el infierno es un lugar de castigo de miedo de dolor y de sufrimiento un lugar donde el fuego te quema cada vez que sentimos emociones como la cólera los celos la envidia o el odio experimentamos un fuego que arde en nuestro interior vivimos en el sueño del infierno si consideramos que el infierno es un estado de ánimo entonces nos rodea por todas partes tal vez otras personas nos advierten que si no hacemos lo que ellas dicen que debemos hacer iremos al infierno pero ya estamos en el infierno incluso la gente que nos dice eso ningún ser humano puede condenar a otro al infierno porque ya estamos en él es cierto que los demás pueden llevarnos a un infierno todavía más profundo pero únicamente si nosotros se lo permitimos cada ser humano hombre mujer tiene su sueño personal que al igual que ocurre con el sueño de la sociedad a menudo está dirigido por el miedo aprendemos a soñar en el infierno en nuestra propia vida en nuestro sueño personal el mismo miedo se manifiesta de distintas maneras en cada persona por supuesto pero todos sentimos cólera celos odio envidia y otras emociones negativas nuestro sueño personal también puede convertirse en una pesadilla permanente en la que sufrimos y vivimos en un estado de miedo constante sin embargo no es necesario que nuestro sueño sea una pesadilla podemos disfrutar de un sueño agradable toda la humanidad busca la verdad la justicia y la belleza estamos inmersos en una búsqueda eterna de la verdad porque solo creemos en las mentiras que hemos almacenado en nuestra mente buscamos la justicia porque en el sistema de creencia que tenemos no existe buscamos la belleza porque por muy bella que sea una persona no creemos que lo sea seguimos buscando y buscando cuanto todo está ya en nosotros no hay ninguna verdad que encontrar donde quiera que miremos todo lo que vemos es la verdad pero debido a los acuerdos y las creencias que hemos almacenado en nuestra mente no tenemos ojos para verla no vemos la verdad porque estamos ciego lo que nos ciga son todas esas falsas creencias que tenemos en la mente necesitamos sentir que tenemos razón y que los demás están equivocados confiamos en lo que creemos y en nuestras creencias nos invitan a sufrir es como si viviésemos en medio de una bruma que nos impide ir más allá de nuestras propias narices vivimos en una bruma que ni tan siquiera es real es un sueño nuestro sueño personal de la vida lo que creemos todos los conceptos que tenemos sobre lo que somos todos los acuerdos a los que hemos llegado con los demás con nosotros mismos e incluso con Dios toda nuestra mente es una bruma de los toltecas llamaron mitote nuestra mente es un sueño en el que miles de personas hablan a la vez y nadie comprende a nadie esta es la convicción de la mente humana un gran mitote y así es imposible ver lo que realmente somos en la India lo llaman maya que significa ilusión es nuestro concepto de yo soy todo lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo y el mundo todos los conceptos y programas que tenemos en la mente todo eso es el mitote nos resulta imposible ver quienes somos verdaderamente nos resulta imposible ver que no somos libres esta es la razón por la cual los seres humanos nos resistimos a la vida estar vivo es nuestro mayor miedo no es la muerte nuestro mayor miedo es arriesgarnos a vivir correr el riesgo de estar vivo y de esperar expresar lo que realmente somos hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás por miedo a no ser aceptados y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas durante el proceso de domesticación nos formamos una imagen mental de la perfección con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos creamos una imagen de cómo deberíamos ser para que los demás nos aceptaran intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman como papá y mamá nuestros hermanos y hermanas mayores los sacerdotes y los profesores al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos creamos una imagen de perfección pero no encajamos en ella creamos esa imagen pero no es una imagen real bajo ese punto de vista nunca seremos perfectos nunca como no somos perfectos nos rechazamos a nosotros mismos el grado de rechazo depende de los efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad tras la domesticación ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás no somos lo bastante buenos para nosotros mismos porque nos encajamos en nuestra propia imagen de perfección nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearíamos ser mejor dicho por no ser quien creemos que deberíamos ser no podemos perdonarnos por no ser perfectos sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser de modo que no nos sentimos falsos frustrados y deshonestos intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos el resultado es un sentimiento de falta de autenticidad y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta nos da mucho miedo de que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser también juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección y naturalmente no alcanzan nuestras expectativas nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a las otras personas incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten vemos adolescentes que se drogan con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes no son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos se rechazan porque no son lo que pretenden ser desean ser de una manera determinada pero no lo son y esto hace que se sientan culpables y arroganzados los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar por no ser como creemos que deberíamos ser nos maltratamos a nosotros mismos y utilizamos a otras personas para que nos maltraten pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos el juez la víctima y el sistema de creencias son los que nos llevan a hacerlo es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer su madre su padre las maltrató pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe si cometemos un error delante de los demás intentamos negarlos y taparlo pero tan pronto como estamos solos el juez se vuelve tan tenaz y el reproche es tan fuerte que nos sentimos realmente estúpidos inútiles o indignos nadie en tu vida te ha maltratado más que tú mismo el límite del maltrato que toleras de otra persona es exactamente el mismo al que te sometes tú si alguien llega a maltratarse un poco más lo probable es que te alejes de esa persona sin embargo si alguien te maltrata un poco menos de lo que sueles maltratarte tú seguramente continuarás con esa relación y la tolerarás siempre si te castigas de forma exagerada es posible que incluso llegues a tolerar a alguien que te agrede físicamente te humilla y te trata como si fuera basura ¿por qué? porque de acuerdo con tu sistema de creencias dices me lo merezco esta persona me hace un favor al estar conmigo no soy digno de amor ni de respeto no soy suficientemente bueno necesitamos que los demás nos acepten y nos amen pero nos resulta imposible aceptarnos y amarnos a nosotros mismos cuanto más autoestima tenemos menos nos maltratamos el abuso de uno mismo nace del autorrechazo y este de la imagen que tenemos de lo que significa ser perfecto y de la imposibilidad de alcanzar ese ideal nuestra imagen de perfección es la razón por la cual nos rechazamos es el motivo por el cual nos aceptamos a nosotros mismos tal como somos y no aceptamos a los demás tal como son el preludo preludia de un nuevo sueño has establecido millares de acuerdos contigo mismo con otras personas con el sueño que es tu vida con Dios con la sociedad con tus padres con tu pareja con tus hijos pero los acuerdos más importantes son lo que has hecho contigo mismo en esos acuerdos te has dicho quién eres qué sientes qué crees y cómo debes comportarte el resultado es lo que llamas tu personalidad en esos acuerdos dices esto es lo que soy esto es lo que creo soy capaz de hacer ciertas cosas y hay otras que no puedo hacer esto es real y lo otro es fantasía esto es posible y aquello es imposible un solo acuerdo no sería un gran problema pero tenemos muchos acuerdos que nos hacen sufrir que nos hacen fracasar en la vida si quieres vivir con alegría y satisfacción debes hallar la valentía necesaria para romper esos acuerdos que se basan en el miedo y reclamar tu poder personal los acuerdos que surgen del miedo requieren un gran gasto de energía pero los que surgen del amor nos ayudan a conservar nuestra energía e incluso aumentarla todos nacemos con una determinada cantidad de poder personal que se renueva cada día con el descanso desgraciadamente gastamos todo nuestro poder personal primero en crear esos acuerdos y después en mantenerlos los acuerdos a los que hemos llegado consumen nuestro poder personal y el resultado en el que nos sentimos impotentes solo nos queda el poder justo para sobrevivir cada día porque utilizamos la mayor parte de él en mantener los acuerdos que nos atrapan en el sueño del planeta ¿cómo podemos cambiar todo el sueño de nuestra vida cuando ni siquiera tenemos poder para cambiar hasta el acuerdo más insignificante? si somos capaces de reconocer que nuestra vida está gobernada por nuestros acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta necesitamos cambiar los acuerdos cuando finalmente estemos dispuestos a cambiarlo habrá cuatro acuerdos muy poderosos que nos ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan nuestra energía cada vez que rompes un acuerdo todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti si lo adopta estos cuatro acuerdos crearán el poder personal necesario para que cambies todo tu antiguo sistema de acuerdos necesitas una gran voluntad para adoptar los cuatro acuerdos pero si eres capaz de empezar a vivir con ellos tu vida se transformará de una manera asombrosa verás como el drama del infierno desaparece delante de tus mismos ojos en lugar de vivir en el sueño del infierno crearás un nuevo sueño tu sueño personal del cielo el primer acuerdo se impecable con tus palabras el primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra el primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras parece muy simple pero es sumamente poderoso ¿por qué tus palabras? porque constituyen el poder que tienes para crear son un don que proviene directamente de Dios en la Biblia el Evangelio de San Juan empieza diciendo en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios mediante las palabras expresas tu poder creativo lo revelas todo independientemente de la lengua que hables tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras lo que sueñas lo que sientes y lo que realmente eres lo muestras por medio de las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos son una fuerza constituyen el poder que tienes para expresar y comunicar para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida puedes hablar ¿qué otro animal del planeta puede hacerlo? las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano el instrumento de la magia pero son como una espada de doble filo pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea uno de los filos es el uso erróneo de las palabras que crea un infierno en vida el otro es la impecabilidad de las palabras que solo engendrará belleza amor y el cielo y la tierra según como las utilices las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que imaginas toda la magia que posees se basa en tus palabras son puras magias y si las utilizas mal se convierten en magia negra esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas hace años en Alemania mediante el uso de las palabras un hombre manipuló a un país entero de gente muy inteligente los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia activó el miedo el miedo de la gente y de pronto como una gran explosión empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra en todo el planeta los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo las palabras de Hitler que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo serán recordadas durante siglos la mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas las semillas son opiniones ideas y conceptos tú plantas una semilla un pensamiento y éste crece las palabras son como semillas y la mente humana es muy fértil el único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo todas las mentes humanas son fértiles pero sólo para la clase de semillas para las que están preparadas lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararlas para recibir las semillas del amor fijate en el ejemplo de Hitler sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente creará una serie interminable de acontecimientos una palabra una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magios magos de magia negra hechizándonos los unos a los otros imprudentemente todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones por ejemplo me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir le digo mmm veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer si escucha esas palabras y está de acuerdo desarrollarán cáncer en menos de un año ese es el poder de las palabras durante nuestra domesticación nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar nosotros nos creíamos en los que nos decían y vivíamos con el miedo de que nos provocaban sus opiniones como la de que no servíamos para nada para los deportes o para escribir alguien da una opinión y dice mira que niña tan fea la niña lo oye se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza no importa la guapa que sea mientras mantenga ese acuerdo creerá que es fea estará bajo ese hechizo las palabras captan nuestra atención entran en nuestra mente y cambian por entero para bien o para mal nuestras creencias otro ejemplo quizás pienses que eres estúpido y tal vez lo hayas creído desde siempre este acuerdo es muy difícil de romper y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido puede que hagas algo y te digas a ti mismo me gustaría ser inteligente pero debe de ser estúpido porque si no lo fuera no habría hecho esto la mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez pero un día alguien capta tu atención y con palabras te hace saber que no eres estúpido crees en lo que esa persona dice y llegas a un nuevo acuerdo y el resultado es que dejas de sentirte o de actuar como un estúpido se ha roto todo el hechizo solo con la fuerza de las palabras y a la inversa si crees que eres estúpido y alguien capta tu atención y te dice si realmente eres la persona más estúpida que jamás he conocido el acuerdo se verá reforzado y se volverá todavía más firme veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad significa sin pecado impecable proviene del latín pecatus que quiere decir pecado el in sin de modo que impecable quiere decir sin pecado las religiones hablan del pecado y de los pecadores pero entendamos que significa realmente pecar un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti todo lo que sientas creas o digas que vaya contra ti es un pecado vas contra ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa no pecar es exactamente hacer lo contrario ser impecable no es ir en contra de ti mismo cuando eres impecable asume la responsabilidad de tus actos pero sin juzgarte ni culparte desde este punto de vista todo el concepto de pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión de puro sentido común el pecado empieza con el rechazo de uno mismo el mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo en términos religiosos el auto rechazo es un pecado mortal es decir que te conduce a la muerte en cambio la impecabilidad te conduce a la vida ser impecable con tus palabras es no utilizarla contra ti mismo si te veo en la calle y te llamo estúpido puedes parecer que utilizo esta palabra contra ti pero en realidad la utilizo contra mí mismo porque tú me darás por ello y tu odio no será bueno para mí por lo tanto si me enfurezco y con mis palabras te envío todo mi veneno emocional la estoy utilizando en mi contra si me amo a mí mismo expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras porque la acción provoca una reacción semejante si te amo tú me amarás si te insulto me insultarás si siento gratitud por ti tú la sentirás por mí si soy egoísta contigo tú lo serás conmigo si utilizo mis palabras para hechizarte tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior pero llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario hemos aprendido a hacer de la mentira un hábito al comunicarnos con los demás y aún más importante al hablar con nosotros mismos no somos impecables con nuestras palabras en el infierno el poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo lo usamos para maldecir para culpar para reprochar para destruir también las utilizamos correctamente por supuesto pero no lo hacemos muy a menudo por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal para expresar rabia celos envidia y odio las palabras son pura magia el don más poderoso que tenemos como seres humanos y las utilizamos contra nosotros mismos planeamos vengarnos y creamos caos con las palabras las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas entre diferentes personas entre las familias entre las naciones hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y duda dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y su uso equivocado es magia negra utilizamos la magia negra constantemente sin tener la menor idea de ello por ejemplo había una vez una mujer inteligente y de gran corazón esta mujer tenía una hija a la que adoraba una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo muy cansada tensa y con un terrible dolor de cabeza quería paz y tranquilidad pero su hija saltaba y cantaba alegremente no era consciente de cómo se sentía su madre estaba en su propio mundo en su propio sueño se sentía de maravilla y saltaba y cantaba cada vez más fuerte expresando su alegría y su amor cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más hasta que en algún momento determinado la madre perdió el control miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo cállate tienes una voz horrible es que no puedes estar callada lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente no era que la voz de su hija fuera horrible pero la hija creyó lo que le dijo su madre y llegó a un acuerdo con ella misma después de esto ya no cantó más porque creía que su voz era horrible y que molestaría a cualquier persona que la oyera en la escuela se volvió tímida y si le pedían que cantase se negaba a hacerlo incluso hablar con los demás se convirtió en algo difícil un nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen siempre que escuchamos una opinión y la creemos llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias la niña creció y aunque tenía una voz bonita nunca volvió a cantar desarrolló un gran complejo a causa de un hechizo un hechizo lanzado por la persona que más la quería su propia madre que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras no se dio cuenta de que había utilizado magia negra y había hechizado a su hija desconocía el poder de sus palabras por consiguiente no se la puede culpar hizo lo que su propia madre su padre y otras personas habían hecho con ella de mucha manera diferente utilizar mal sus palabras ¿cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? les lanzamos opiniones de este tipo ellos cargan con esa magia negra durante años y años las personas que nos quieren emplean magia negra con nosotros pero no saben lo que hacen por ello debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen otro ejemplo te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta te sientes estás bien que te pasas dos horas delante del espejo arreglándote entonces una de tus amigas te dice ¿qué te ha pasado? estás horrorosa mira tu vestido haces el ridículo ya está con eso es suficiente para enviarte a lo más profundo del infierno quizás esa amiga te hizo este comentario solo para herirte y lo consiguió te dio una opinión que llevaba tras ella todo el poder de sus palabras si aceptas esa opinión se convierte en un acuerdo entonces tú misma pones tu poder en esa opinión que se convierte en magia negra los hechizos de este tipo son difíciles de romper la única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se basa en la verdad la verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras la espada tiene dos filos en uno están las mentiras que crean la magia negra y en el otro está la verdad que tiene el poder de deshacer los hechizos solo la verdad nos hará libre considera las relaciones humanas diarias imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras con el tiempo esto se ha convertido en la peor forma de magia negra son los chismes los chismes son la magia negra de la peor clase porque son puro veneno aprendimos a contar chismes por acuerdo de niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente su opinión sobre otras personas incluso opinaban sobre gente a la que no conocían mediante esas opiniones transferían su veneno emocional y nosotros aprendimos que esta era la manera normal de comunicarse contar chismes contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación en la sociedad humana es la manera que utilizamos para sentirnos cerca de otras personas porque ver que alguien se siente mal tan mal como nosotros nos hace sentir mejor hay una vieja expresión que dice a la miseria le gusta estar acompañada la gente que sufre en el infierno no quiere estar sola el miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta son la razón de que este sueño nos continúe reprimiendo si hacemos una analogía y comparamos a la mente humana con un ordenador el chismorreo es comparable a un virus informático que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás pero con una intención dañina se introducen en el ordenador cuando menos te lo esperas y en la mayoría de los casos si ni siquiera te des cuenta una vez se ha introducido en él tu ordenador no va demasiado bien o no funciona en absoluto porque todo se lia y hay tal cantidad de mensajes contradictorio que resulta imposible tener resultados satisfactorios el chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera por ejemplo empiezas un curso con un nuevo profesor es algo que esperabas desde hace mucho tiempo el primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a este curso y te dice ese profesor es un pedante y pelmazo no tiene idea y además es un pervertido de modo que ve con cuidado las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo ese comentario se te quedan inmediatamente grabadas sin embargo no eres consciente de que motivos tenía para hacértelos quizás estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y los prejuicios pero dado que has aprendido a ingerir información como niño parte de CRI cree en el chisme y en la clase mientras el profesor habla sientes que el veneno aparece en tu interior y tú resulta imposible comprender que lo ves a través de los ojos de la persona que te fue con el chisme entonces empiezas a hablar de ello con los otros integrantes del curso hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo como un pelmazo y un pervertido realmente no soportas estar de ahí y pronto decides dejar de ir culpas al profesor pero el culpable es el chisme un pequeño virus informático es capaz de generar un lío de este tipo una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que toca que a su vez contagian a más gente imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes introducen virus informáticos en tu mente que hacen que pienses cada vez con menor claridad después imagina que en un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para liberarte del veneno tú también chismorreas y contagias estos virus a otras personas ahora imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la tierra el resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenoso y contagioso una vez más este virus es lo que los toltecas denominaron mitote el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en la mente aún peores son los magos negros o piratas informáticos que tienen el virus intencionadamente recuerda alguna ocasión en la que tú mismo o alguien que conozca estaba furioso con otra persona y deseabas vengarte de ella para hacerlo le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal consigo misma de niños actuamos de este modo casi sin darnos cuenta pero a medida que vamos creciendo nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son mucho más calculados entonces nos mentimos a nosotros mismos y nos decimos que la persona en cuestión recibió un juicio castigo por su maldad cuando contemplamos el mundo a través de un virus informático resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel no somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hace caer más profundamente en el infierno durante años las palabras de los demás nos han transmitido chisme y nos han lanzado hechizos pero lo mismo ha hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como estoy gordo soy feo me hago viejo me estoy quedando calvo soy estúpido nunca entiendo nada nunca seré lo suficientemente bueno nunca seré perfecto ves de que modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen si entiendes el primer acuerdo si impecables con tus palabras verás cuantos cambios ocurren en tu vida en primer lugar cambios en tu manera de atraer tarde en tu forma de tratar a otras personas especialmente aquellas a las que más quieres piensa en las innumerables veces que has explicado chismes sobre el ser que amas para conseguir que otras personas apoyasen tu punto de vista cuantas veces has captado la atención de otras personas y has aparecido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciese correcta tu opinión no es más que tu punto de vista no tiene por qué ser necesariamente verdad tu opinión proviene de tus creencias de tu ego y de tu propio sueño creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es correcto si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales incluso con nuestro perro o nuestro gato la impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo solamente recibirás una idea negativa si tu mente es un campo fértil para ella cuando eres impecable con tus palabras tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra si se lo es para las que surgen del amor puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima la cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcionar a la capacidad a la calidad de la integridad de tus palabras cuando eres impecable con tus palabras te sientes bien eres feliz y estás en paz puedes trascender el sueño del infierno solo con llegar al acuerdo de ser impecable con tus palabras ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente que crezca o no dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor tú decides si llegas o no a establecer este acuerdo contigo mismo soy impecable con mis palabras nutre esta semilla y a medida que crezca en tu mente generará más semillas de amor que reemplazarán a las del miedo el primer acuerdo cambiará el tipo de semillas para la que tu mente resultará fértil sea impecable con tus palabras este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libres ser feliz y trascender el nivel de existencia del infierno es muy poderoso es muy poderoso utiliza tus palabras apropiadamente empleares para compartir tu amor usa la magia blanca pensando por ti dite a ti mismo que eres una persona maravillosa y fantástica dite cuánto te amas utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir es posible lo es porque yo mismo lo hice y no soy mejor que tú somos exactamente iguales tenemos el mismo tipo de cerebro el mismo tipo de cuerpo somos seres humanos si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos tú también puedes hacerlo si yo soy impecable con mis palabras ¿por qué no tú? este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida la impecabilidad de tus palabras te llevará a la libertad personal al éxito y a la abundancia hará que el medio desaparezca y lo transformará en amor y alegría imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de tus palabras trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente podrás vivir en el cielo en medio de miles de personas que viven en el infierno porque serás inmune a él alcanzarás al reino de los cielos con este acuerdo sea impecable con tus palabras el segundo acuerdo no te tomes nada personalmente los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero el segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente suceda lo que suceda a tu alrededor no te lo tomes personalmente utilizando un ejemplo anterior si te encuentro en la calle y te digo eh eres estúpido sin conocerte no me refiero a ti sino a mí si te lo tomas personalmente tal vez te creas que eres un estúpido quizás te digas a ti mismo ¿cómo lo sabe? ¿acaso es clarividente? ¿o es que todos pueden ver lo estúpido que soy? te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se te diga y tan pronto como estás de acuerdo el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno el motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión máxima del egoísmo porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor durante el periodo de nuestra educación o de nuestra domesticación aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal creemos que somos responsables de todo yo 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 y siempre yo nada de lo que los demás hacen es por ti lo hacen por ellos mismos todos vivimos en nuestro propio sueño en nuestra propia mente los demás están en un mundo completamente distinto de aquel que vive cada uno de nosotros cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo intentamos imponérselo por encima del suyo incluso cuando una aceptación parece muy personal por ejemplo cuando alguien te insulta directamente eso no tiene nada que ver contigo lo que esa persona dice lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación si alguien te da su opinión y te dice oye estás muy gordo no te lo tomes personalmente porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos creencias y opiniones esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente lo recoges y se convierte en tuyo tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para esos depredadores los magos negros les resulta fácil atraparte con una simple opinión después te alimentan con el veneno que quieren y como te lo tomas personalmente te los tragas sin rechistar te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura pero si no te lo tomas personalmente serás inmune a todo veneno aunque te encuentres en medio del infierno esa inmunidad es un don de este acuerdo cuando te tomas las cosas personalmente te sientes ofendidos y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás están equivocados también te esfuerzas en demostrarles que tienes razón dando tus propias opiniones del mismo modo cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una percepción de tu propio sueño personal un reflejo de tus propios acuerdos lo que dices lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú haces establecido y no tienen nada que ver conmigo lo que pienses de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente cuando la gente me dice Miguel eres el mejor no me lo tomo personalmente y tampoco lo hago cuando me dice Miguel eres el peor sé que cuando estés contento me dirás Miguel eres un ángel pero cuando estés enfadado conmigo me dirás oh Miguel eres un demonio eres repugnante cómo puedes decir esas cosas ninguno de los dos comentarios me afecta porque yo sé lo que soy no necesito que me acepten no necesito que nadie me diga Miguel que bien lo haces o cómo eres capaz de hacer eso no no me lo tomo personalmente pienses lo que pienses sientas lo que sientas sé que se trata de tu problema y no del mío es tu manera de ver el mundo no me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti mismo y no a mí los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo sino con ellos es posible que incluso me digas Miguel lo que dices me duele pero lo que te duele no es lo que yo te digo sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho eres tú mismo quien se hace daño no me lo puedo tomar personalmente en modo alguno y no porque no crea ni confía en ti sino porque sé que ves el mundo con distintos ojos con los tuyos creas una película entera en tu mente y en ella tú eres el director el productor y el protagonista todos los demás tenemos papeles secundarios es tu película la manera en que ves esa película se basa en los acuerdos que has establecido en la vida tu punto de vista es algo personal tuyo no es la verdad de nadie más que de ti por consiguiente si te enfadas conmigo sé que eso está relacionado contigo yo soy la excusa para que tú te enfades y te enfadas porque tienes miedo porque te enfrentas a tu miedo si no tuvieras miedo no te enfadarías conmigo en modo alguno si no tuvieras miedo no me darías en modo alguno si no tuvieras miedo no estarías triste ni celoso en modo alguno si vives sin miedo si amas no hay lugar para ninguna de esas emociones si no tienes ninguna de esas emociones lógicamente te sientes bien cuando te sientes bien todo lo que te rodea está bien cuando todo lo que te rodea es magnífico todo te hace feliz amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo porque te gusta como eres porque estás contento contigo mismo porque te sientes feliz con tu vida estás satisfecho con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido con la vida estás en paz y eres feliz vives en ese estado de dicha en el que todo es verdaderamente maravilloso y beso en ese estado de dicha estableces una relación de amor con todo lo que percibes en todo momento sea lo que sea lo que la gente haga piense o diga no te lo tomes personalmente si te dice que eres maravilloso no lo dice por ti tú sabes que eres maravilloso no es necesario que otras personas te lo digan para creerlo no te tomes nada personalmente aún cuando alguien agarrase una pistola y te disparase en la cabeza no sería nada personal incluso hasta ese extremo ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad por consiguiente no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente la mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible de otras esferas quizás a veces cuando oyes una voz en tu mente te preguntes de dónde proviene es posible que esa voz provenga de otra realidad en la que existan seres vivos con una mente muy similar a la humana los toltecas denominaron a estos seres aliados en Europa África y la India los llamaron dioses nuestra mente también existe en el nivel de los dioses también viven esa realidad y es capaz de percibirla la mente ve con los ojos y percibe la realidad de cuando estamos despiertos pero también ve y percibe sin los ojos aunque la razón apenas es consciente de esta percepción la mente vive en más de una dimensión es posible que en ocasiones tengas ideas que no se originan en tu mente pero las percibes en ella tienes derecho a creer o no lo que esas voces te dicen y a no tomártelo personalmente tenemos la opción de creer o no las voces que oímos en nuestra propia mente del mismo modo en que decidimos creer y que acuerdos tomar en el sueño del planeta la mente también es capaz de hablarse y escucharse a sí misma tu mente está dividida igual que lo está tu cuerpo del mismo modo en que puedes estrechar con una mano tu otra mano y sentirla la mente puede hablar consigo misma una parte de tu mente habla y otra escucha cuando muchas partes de tu mente hablan todas al mismo tiempo se le origina un gran problema a esto lo llamamos mitote ¿recuerdas? podemos comparar el mitote con un enorme mercado en el que miles de personas hablan y hacen truques a la vez cada una tiene pensamientos y sentimientos diferentes cada una tiene un punto de vista distinto todos los acuerdos que hemos establecido la programación de la mente no son necesariamente compatibles entre sí cada acuerdo es como un ser vivo independiente tiene su propia personalidad y su propia voz hay acuerdos incompatibles que se contradicen los unos a los otros y el conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente el mitote es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren cómo lo quieren o cuándo lo quieren no están de acuerdo con ellos mismos porque una parte de la mente quieren una cosa y otras quieren exactamente todo lo contrario una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos y otra los apoya todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos porque están vivos y cada uno tiene su propia voz únicamente si hacemos un inventario de nuestros acuerdos destaparemos todos los conflictos de la mente y con el tiempo llegaremos a extraer orden del caos de mitote no te tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada los seres humanos somos adictos al sufrimiento en diferentes niveles y distintos grados nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir si tienes la necesidad de que te maltraten será fácil que los demás lo hagan del mismo modo si estás con personas que necesitan sufrir algo en ti hará que la maltrate es es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera pateame por favor piden una justificación para su sufrimiento su adicción al sufrimiento no es más que un acuerdo que refuerzan a diario vayas donde vayas encontrarás a gente que te mentirá pero a medida que tu conciencia se expanda descubrirá que tú también te mientes a ti mismo no esperes que los demás te digan la verdad porque ellos también se mienten a sí mismos tienes que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice cuando realmente vemos a los demás tal como son sin tomárnoslo personalmente lo que hagan o digan no nos dañará aunque los demás te mientan no importa te mienten porque tienen miedo tienen miedo de que descubras que no son perfectos quitarse la máscara social resulta doloroso si los demás dicen una cosa pero hacen otra y tú no prestas atención a sus actos te mientes a ti mismo pero si eres veraz contigo mismo te ahorrarás mucho dolor emocional decirte la verdad quizá resulte doloroso pero no necesitas aferrarte al dolor la curación está en camino que las cosas se vayan mejor es solo cuestión de tiempo si alguien no te trata con amor ni respeto que se aleje de ti es un regalo si esa persona no se va lo más probable es que soporte muchos años de sufrimiento con ella que se marche quizá resulte doloroso durante un tiempo pero finalmente tu corazón sanará entonces elegirás lo que de verdad quieres descubrirás que para elegir correctamente más que confiar en los demás es necesario que confíes en ti mismo cuando no tomarte nada personalmente se convierta en un hábito firme y sólido te evitarás muchos disgustos en la vida tu rabia tus celos y tu envidia desaparecerán y si no te lo tomas nada personalmente incluso tu tristeza desaparecerá si conviertes el segundo acuerdo en un hábito descubrirás que nada podrá devolverte al infierno una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente será inmune a los magos negros y ningún hechizo te afectará por muy fuerte que sea el mundo entero puede contar chismes sobre ti pero si no te lo tomas personalmente serás inmune a ellos alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada pero si no te lo tomas personalmente no te lo tragarás cuando no tomas el veneno emocional se vuelve más nocivo para el que lo envía pero no para ti ya puedes ver cuán importante es este acuerdo no tomar nada personalmente te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario bastará con practicar el segundo acuerdo para que empieces a romper docenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir y si practicas además el primer acuerdo romperás el 75% de estos pequeños acuerdos que te mantienen atrapado en el infierno escribe este acuerdo en un papel y engánchalo en la nevera para recordarlo en todo momento no te tomes nada personalmente cuando te acostumes a no tomarte nada personalmente no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás matará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad nunca eres responsable de los actos de los demás solo eres responsable de ti mismo cuando comprendas esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos inteligentes de los demás te hieran si mantienes este acuerdo viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te dirá dirás te amo sin miedo a que te rechacen o no te ridiculicen pedirás lo que necesites dirás sí o dirás no lo que tú decidas sin culparte ni juzgarte siempre puedes seguir a tu corazón si lo haces aunque estés en medio del infierno experimentarás felicidad y paz interior permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en absoluto el tercer acuerdo no hagas suposición el tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones tendemos a hacer suposiciones sobre todo el problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto juraríamos que es real hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan nos los tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas hacemos suposiciones comprendemos las cosas mal nos lo tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente concedete un momento para considerar la verdad de esta afirmación toda la cuestión del dominio entre los seres humanos gira alrededor de las suposiciones del tomarse las cosas personalmente todos nuestros sueños del infierno se basa en ello producimos mucho veneno emocional haciendo suposiciones y tomándolas personalmente porque por lo general empezamos a chismorrear a partir de nuestras suposiciones recuerda que chismorrear es nuestra forma de comunicarnos y enviarnos veneno los unos a los otros en el sueño del infierno como tenemos miedo de pedir una aclaración hacemos suposiciones y creemos que son ciertas después las defendemos e intentamos que sea otro el que no tenga razón siempre es mejor preguntar que hacer una suposición porque las suposiciones crean sufrimiento el gran mitote de la mente humana crea un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír no percibimos las cosas tal como son tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación como no entendemos algo hacemos una suposición sobre su significado cuando la verdad aparece la burbuja de nuestro sueño estalla y descubrimos que no era en absoluto lo que nosotros creíamos un ejemplo andas por el paseo y ves a una persona que te gusta se vuelve hacia ti te sonríe después se aleja solo con esta experiencia puedes hacer muchas suposiciones con ellas es posible crear toda una fantasía y tú verdaderamente quieres creerte de la fantasía y convertirla en realidad empiezas a crear un sueño completo a partir de tus suposiciones y puede que te lo creas realmente le gusta mucho a partir de esto en tu mente empieza una relación entera quizás en tu mundo de fantasía hasta llegues a casarte con esa persona pero la fantasía en tu mente es tu sueño personal hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas a menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que queremos suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien si no hace lo que queremos o lo que creemos que debería ser nos sentimos realmente heridos y decimos debería haberlo sabido otro ejemplo decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú después al vivir juntos descubre que no es así esto crea muchos conflictos sin embargo no intentas clasificar tus sentimientos sobre el matrimonio el marido regresa a casa del trabajo la mujer está furiosa y el marido no sabe por qué quizás sea porque la mujer hizo una suposición no le dice a su marido lo que quiere porque supone que él la conoce tan bien que ya lo sabe como si pudiese leer su mente se desgusta porque él no satisface sus expectativas hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas y dificultades y malentendidos con las personas que supuestamente amamos en cualquier tipo de relación podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que digamos lo que queremos harán lo que queremos porque nos conocen muy bien si no lo hacen si no hacen lo que creemos que deberían hacer nos sentimos heridos y pensamos ¿cómo ha podido hacer eso? debería haberlo sabido suponemos que la otra persona sabe lo que queremos creamos un drama completo porque hacemos esta suposición y después añadimos otras más encima de ella el funcionamiento de la mente humana es muy interesante necesitamos justificarlo explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros tenemos millones de preguntas que precisan respuesta porque hay muchas cosas que la mente racional es incapaz de explicar no importa si la respuesta es correcta o no por si sola bastará para que nos sintamos seguros esta es la razón por la cual hacemos suposiciones si los demás nos dicen algo hacemos suposiciones y no nos dicen nada también las hacemos para satisfacer nuestra necesidad de saber y reemplazar la necesidad de comunicarnos incluso si oímos algo y no lo entendemos hacemos suposiciones sobre lo que significa y después creemos en ellas hacemos todo tipo de suposiciones porque no tenemos el valor de preguntar la mayoría de las veces hacemos nuestras suposiciones con gran rapidez y de una manera con un consciente porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta forma hemos acordado que hacer preguntas es peligroso que la gente que nos ama debería saber qué queremos y cómo nos sentimos cuando creemos algo suponemos que tenemos razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para defender nuestra posición suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros suponemos que los demás piensan sienten juzgan y maltratan como nosotros lo hacemos esta es la mayor suposición esta es la mayor suposición que podemos hacer y es la razón por la cual nos da miedo ser nosotros mismos ante los demás porque creemos que nos juzgarán nos convertirán en sus víctimas nos maltratarán nos maltratarán y nos culparán como nosotros mismos hacemos de modo que incluso antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos nosotros ya nos hemos rechazado nosotros mismos así como funciona la mente humana también hacemos suposiciones sobre nosotros mismos y esto crea muchos conflictos internos por ejemplo supones que eres capaz de hacer algo y después descubres que no lo eres se sobreestimas o te subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario para hacerte preguntas y contestártelas tal vez necesites más datos sobre una situación en particular o quizás necesites dejar de mentirte a ti mismo sobre lo que verdaderamente quieres a menudo cuando inicias una relación con alguien que te gusta tiene que justificar porque te gusta solo ves lo que quieres ver y niegas que algunos aspectos de esa persona te disgustan te mientes a ti mismo con el único fin de sentir que tienes razón después haces suposiciones y una de ellas es mi amor cambiará a esta persona pero no es verdad tu amor no cambiará a nadie si las personas cambian es porque quieren cambiar no porque tú puedas cambiarlas entonces ocurre algo entre nosotros dos y te sientes dolidos de pronto ves que lo que no quisiste ver antes solo que ahora está amplificado por tu dolor emocional ahora tienes que justificar tu dolor emocional y echar la culpa de tus decisiones a los demás no es necesario que justifiques el amor está presente o no lo está el amor verdadero es aceptar a los demás tal como son sin tratar de cambiarlos si intentamos cambiarlos significa que en realidad no nos gustan por supuesto si decides vivir con alguien si llegas a desacuerdo siempre será mejor que esa persona sea exactamente como tú quieres que sea encuentra a alguien a quien no tengas que cambiar en absoluto resulta mucho más fácil hallar a alguien que ya sea como tú quieres que sea que intentar cambiar a una persona además ese alguien debe quererte tal como eres para no tener que hacerte cambiar en absoluto si otras personas piensas que tienes que cambiar eso significa que en realidad no te aman tal como eres y para qué estar con alguien que si tú no eres tal como quieres que seas debemos ser quienes somos de modo que no tenemos que representar una falsa imagen si me amas tal como soy muy bien tómate tómame si no me amas tal como soy muy bien adiós búscate a otro quizás suene duro pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás son claros e impecables imagínate tan solo el día en que dejes de suponer cosas de tu pareja y a la larga de cualquier otra persona de tu vida tu manera de comunicarte cambiará completamente y tus relaciones ya no sufrirán más a causa de conflictos creados por suposiciones equivocadas la manera de evitar las suposiciones es preguntar asegurarte de que las cosas te quedan claras si no comprendes alguna ten el valor de preguntar hasta el clarificarlo todo lo posible incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación en particular una vez escuches la respuesta no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad asimismo encuentra tu voz para preguntar lo que quieres todo el mundo tiene derecho a contestar sí o no pero tú siempre tendrás derecho a preguntar del mismo modo todo el mundo tiene derecho a preguntarte y tú tienes derecho a contestar sí o no si no entiendes algo en lugar de hacerlo en suposición es mejor que preguntes y que seas claro el día que dejes de hacer suposiciones te comunicarás con habilidad y claridad libre de tu veneno emocional cuando yo no haga suposiciones tus palabras se volverán impecables con una comunicación clara todas tus relaciones cambiarán no solo las que tienes con tu pareja sino también todas las demás no será necesario que hagas suposiciones porque todo se volverá muy claro esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú quieres si nos comunicamos de esta manera nuestras palabras se volverán impecables si todos los seres humanos fuésemos capaces de comunicarnos de esta manera con la impactabilidad de nuestras palabras no habría guerras ni violencia ni disputas solo con que fuésemos capaces de tener una comunicación buena y clara todos los problemas se resolverían este es pues el tercer acuerdo no haga suposiciones decirlo es fácil pero comprendo que hacerlo es difícil lo es porque muy a menudo hacemos exactamente lo contrario tenemos todos esos hábitos y rutinas de los que ni tan siquiera somos conscientes tomar conciencia de esos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo es el primer paso pero no es suficiente la idea o la información es solo una semilla en la mente lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción actuar una y otra vez fortalece tu voluntad nutre la semilla y establece una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle tras muchas repeticiones estos nuevos acuerdos se convertirán en parte de ti mismo y verás como la magia de tus palabras hará que dejes de ser un mago negro para convertirte en un mago blanco un mago blanco utiliza las palabras para crear dar compartir y amar si haces un hábito de este acuerdo transformarás completamente tu vida cuando transformas todo tu sueño la magia aparece en tu vida lo que necesitas te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti esta es la maestría del intento del espíritu del amor de la gratitud y de la vida este es el objetivo del Tolteca el cuarto acuerdo haz siempre lo máximo que puedas solo hay un acuerdo más pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados el cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros haz siempre lo máximo que puedas ojo cualquier circunstancia haz siempre lo máximo que puedas ni más ni menos pero piensa que eso va a variar de un momento a otro todas las cosas están vivas y cambian continuamente de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado lo máximo que puedas hacer será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo o cuando estés sobrio que cuando hayas bebido tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla o feliz o degustado enfadado o celoso en tus estados de ánimos diarios lo máximo que podrás hacer cambiará de un momento a otro de una hora a otra de un día a otro también cambiará con el tiempo a medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos tu rendimiento será mejor de lo que solía ser independientemente del resultado sigue haciendo siempre lo máximo que puedas ni más ni menos si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedes gastarás más energía de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente cuando te excedes agotas tu cuerpo y vas contra ti por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos por otro lado si haces menos de lo que puedes hacer te sometes a ti mismo a frustraciones juicios culpas y reproches limítate a hacer lo máximo que puedas en cualquier circunstancia de tu vida no importa si estás enfermo o cansado si siempre haces lo máximo que puedes no te juzgarás a ti mismo en ningún modo alguno y si no te juzgas no te harás reporoches ni te culparás ni te castigarás en absoluto si haces siempre lo máximo que puedas romperás el fuerte hechizo al que estás sometido había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase se acercó a él y le dijo maestro si medito cuatro horas al día ¿cuánto tiempo tardarás en alcanzar la iluminación? el maestro le miró y le respondió si meditas cuatro horas al día tal vez se lo consiga dentro de diez años el hombre pensando que podía hacer más le dijo maestro y si medito ocho horas al día ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? el maestro le miró y le respondió si meditas ocho horas al día tal vez lo lograrás dentro de veinte años pero ¿por qué tardaré más tiempo si medito más? preguntó el hombre el maestro contestó no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida estás aquí para vivir para ser feliz y para amar si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación pero utilizas ocho solo conseguirás agotarte aparte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites puedes vivir amar y ser feliz si haces lo máximo que puedas vivirás con gran intensidad serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia a tu comunidad a todo pero la acción es lo que te hará sentir inmensamente feliz siempre que haces lo máximo que puedas actúas hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo no porque esperas una recompensa la mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden por ejemplo la mayoría de las personas van a trabajar y piensan únicamente en el día de pago y en el dinero que obtendrán por su trabajo están impacientes esperando a que llegue el viernes o el sábado el día en que reciben su salario y pueden tomarse unas horas libres trabajan por su recompensa y el resultado es que se resisten al trabajo intentan evitar la acción esta entonces se vuelve cada vez más difícil y esos hombres no hacen lo máximo que pueden trabajan muy duramente durante toda la semana soportan el trabajo soportan la acción no porque les guste sino porque sienten que es lo que deben hacer tienen que trabajar porque hay de pagar el pan el alquiler y mantener a su familia son hombres frustrados y cuando reciben su paga no se sienten felices tienen dos días para descansar para hacer lo que les apetezca y que es lo que hacen intentan escaparse se emborrachan porque no se gustan a sí mismos no les gusta su vida cuando no le gusta como somos nos herimos de muy diversas maneras sin embargo si emprende la acción por el puro placer de hacerlo sin esperar una recompensa descubrirá que disfrutarás de cada cosa que llevas a cabo las recompensas llegarán pero no te estarás apegando a ellas si no esperas una recompensa es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado si nos gusta lo que hacemos y siempre hacemos lo máximo que podemos entonces disfruta moralmente de nuestra vida nos divertimos no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados cuando haces lo máximo que puedes no le das al juez la oportunidad de que dicte sentencia y te considere culpable si has hecho lo máximo que podías y el juez intenta juzgarte basándose en tu libro de la ley tú tienes la respuesta hice lo máximo que podía no hay reproches esta es la razón por la que cuál siempre hacemos lo máximo que podemos no es un acuerdo que sea fácil de mantener pero te hará realmente libre cuando haces lo máximo que puedes aprendes a aceptarte a ti mismo pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores eso significa platicar comprobar los resultados con la identidad y continuar practicando así se expande la conciencia cuando haces lo máximo que puedes no parece que trabajas porque disfrutas de todo lo que haces sabes que haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente haces lo máximo que puedes porque quieres hacerlo no porque tengas que hacerlo ni por complacer al juez o a los demás si emprendes la acción porque te sientes obligado entonces de ninguna manera harás lo máximo que puedas en ese caso es mejor no hacerlo cuando haces lo máximo que puedes siempre te sientes muy feliz por eso lo haces cuando haces lo máximo que puedes por el mero hecho de hacerlo entonces comprendes la acción la emprendes por que disfrutas de ella la acción consiste en vivir con plenitud la inacción es nuestra forma de negar la vida y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque te da miedo estar vivo y arriesgarte expresar lo que eres expresar lo que eres es emprender la acción puedes que tenga grandes ideas en la cabeza pero lo que importa es la acción una idea si no se lleva a cabo no producirá ninguna manifestación de resultados ni recompensas la historia de Forrest Gump es un buen ejemplo no tenía grandes ideas pero actuaba era feliz porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía recibió importantes recompensas que no había esperado emprender la acción es estar vivo es arriesgarse a salir y expresar tu sueño esto no significa que se lo impongas a los demás porque todo el mundo tiene derecho a expresar su propio sueño hacer lo máximo que puedas es un gran hábito que te conviene adquirir yo hago lo máximo que puedo en todo lo que emprendo y siento hacerlo se ha convertido en un ritual que forma parte de mi vida porque yo cogí que así fuese es una creencia como adquirir otra de las que he elegido tener lo convierto todo en un ritual y siempre hago lo máximo que puedo para mí ducharse es un ritual con esta acción le digo a mi cuerpo lo mucho que lo amo disfruto al sentir el agua correr por mi cuerpo hago lo máximo que puedo para que las necesidades de mi cuerpo se vean satisfechas para cuidarlo para recibirlo lo que me da en la india celebran un ritual denominado puja en él cogen unas imágenes que representan a dios de muy diversas maneras y las bañan les dan de comer y les ofrecen su amor incluso les cantan mantras las imágenes no son importantes en sí lo que importa es la forma en que celebran el ritual el modo en que dicen te amo dios dios es vida dios es vida la acción la mejor manera de decir te amo dios es vivir haciendo lo máximo que puedas la mejor manera de decir gracias a dios es dejar ir el pasado y vivir el momento presente aquí y ahora sea lo que sea que la vida te arrebate permite que se vaya cuando entregas y dejas ir el pasado te permite estar completamente vivo en el momento presente dejar el pasado significa disfrutar del sueño que acontece ahora mismo si vives en el sueño del pasado no disfruta de lo que sucede en el momento presente porque siempre desea que sea distinto no hay tiempo para que te pierdas nada ni a nadie porque estás vivo no disfrutar de lo que sucede ahora mismo es vivir del pasado y es vivir solo a medias esto conduce a la autocompasión el sufrimiento y las lágrimas naciste con el cerebro con el derecho de ser feliz naciste con el derecho de amar de disfrutar y de compartir tu amor estás vivo así que toma tu vida y disfrútala no te resistas a que la vida pase por ti porque es dios que pasa a través de ti tu existencia prueba por si sola la existencia de dios tu existencia prueba la existencia de la vida y la energía no necesitamos saber ni probar nada ser arriesgarnos a vivir y disfrutar de nuestra vida es lo único que importa di que no cuando quieras decir que no y di que sí cuando quieras decir que sí tienes derecho a ser tú mismo solo puedes serlo cuando haces lo máximo que puedes cuando no lo haces te niegas el derecho a ser tú mismo esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente no necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos no necesitas que los demás te acepten expresas tu propia divinidad mediante tu vida y el amor por ti mismo y por los demás decir te amo es una expresión de dios los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo que puedas no puedes ser siempre impecable con tus palabras tus hábitos rutinarios son demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente pero puedes hacer lo máximo posible no puedes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente solo haz lo máximo que puedas no puedes no hacer nunca más ninguna suposición pero si puedes hacer lo máximo posible si haces lo máximo que puedas hábitos como emplear mal tus palabras tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones se debilitarán con el tiempo será menos frecuente no es necesario que te juzgues a ti mismo que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos cuando haces lo máximo que puedas te sientes bien contigo mismo aunque todavía hagas suposiciones aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras si siempre haces lo máximo que puedas una y otra vez te convertirás en un maestro de la transformación la práctica forma al maestro cuando haces lo máximo que puedas te conviertes en un maestro todo lo que sabes o lo has aprendido mediante la repetición aprendiste así a escribir a conducir e incluso a andar eres un maestro hablando tu lengua porque la has practicado la acción es lo que importa si haces lo máximo que puedas en la búsqueda de tu libertad personal y de tu autoestima descubrirás que encontrar lo que busca es solo cuestión de tiempo no se trata no se trata de soñar despierto ni de sentarse varias horas a soñar mientras meditas debes ponerte en pie y actuar como un ser humano debes honrar al hombre o a la mujer que eres debes respetar tu cuerpo disfrutarlo amarlo alimentarlo limpiarlo y sanarlo ejercítalo y haz todo lo que le haga sentir bien esto es una puja para tu cuerpo es una comunión entre Dios y tú no necesarios caedores a ninguna imagen de la Virgen María o de Cristo o de Buda puedes hacerlo si quieres si te hace sentir bien hazlo tu propio cuerpo es una manifestación de Dios y si honras a tu cuerpo todo cambiará para ti cuando des amor a todas las partes de tu cuerpo plantarás semillas de amor en tu mente y cuando crezcas amarás honrarás y respetarás tu cuerpo inmensamente entonces toda acción se convertirá en un ritual mediante el cual honrarás a Dios después de esto el siguiente paso consistirá en honrar a Dios con cada pensamiento con cada emoción con cada creencia tanto si es correcta como si es incorrecta cada pensamiento se convertirá en una comunión con Dios y vivirás en un sueño sin juicios sin ser una víctima y libre de la necesidad de chimorriar y maltratarte cuando honres estos cuatro acuerdos ya no vivirás jamás en el infierno definitivamente no si eres impecable con tus palabras no te tomas nada personalmente no haces sus suposiciones y siempre haces lo máximo que puedas tu vida será maravillosa y la controlarás al 100% los cuatro acuerdos son un recimo de la maestría de la transformación una de las maestrías de los toltecas transformarás el infierno en el cielo el sueño del planeta se transformará en tu sueño personal del cielo el conocimiento está ahí solo espera que tú lo utilices los cuatro acuerdos están ahí solo tienes que adaptarlos y respetar su significado y su poder lo único que tienes que hacer es lo máximo que puedas para honrar estos acuerdos establece hoy este acuerdo elijo respetar los cuatro acuerdos son tan sencillos y lógicos que incluso un niño puede entenderlos pero para mantenerlos necesitas una voluntad fuerte una voluntad muy fuerte ¿por qué? porque vayamos donde vayamos descubrimos que nuestro camino está lleno de obstáculos todo el mundo intenta sabotar nuestro compromiso con estos nuevos acuerdos y todo lo que nos rodea está estructurado para que los rompamos el problema reside en los otros acuerdos que forman parte del sueño del planeta están vivos y son muy fuertes por esta razón es necesario que seas un gran cazador un gran guerrero capaz de defender los cuatro acuerdos con tu vida tu felicidad tu libertad toda tu manera de vivir dependen de ello el objetivo del guerrero es trascender este mundo escapar de este infierno y no regresar jamás a él tal como nos enseñan los toltecas la recompensa consiste en trascender la experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de Dios esa es la recompensa verdaderamente para triunfiar en el cumplimiento de estos acuerdos necesitamos utilizar todo el poder que tenemos al principio yo no creía que pudiera ser capaz de hacerlo he fracasado muchas veces pero me levanté y sigo adelante no me compadece de mí mismo de ninguna manera iba a compadecerme de mí mismo dije si me caigo soy lo bastante fuerte lo bastante inteligente puedo hacerlo me levanté y seguí adelante me caí y seguí adelante y adelante y cada vez me resultó más y más fácil sin embargo al comienzo era tan duro y tan difícil de modo que si te caes no te juzgues no le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima no sé firme contigo mismo levántate y establece el acuerdo de nuevo está bien rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras empezaré otra vez desde el principio voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy hoy seré impecable con mis palabras no me tomaré nada personalmente no haré suposiciones y haré lo máximo que pueda si rompes un acuerdo empieza de nuevo mañana y de nuevo el día siguiente al principio será fácil pero cada día te parecerá más y más fácil hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida te sorprenderá sabes cómo se ha transformado tu existencia no es necesario que seas religioso ni que vayas a la iglesia cada día tu amor y tu respeto por ti mismo crecen incesantemente puedes hacerlo si yo lo hice también te puedes hacerlo no te inquietes por el futuro mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente vive día a día haz siempre lo máximo que puedas por mantener estos acuerdos y pronto te resultará sencillo hoy es el principio de un nuevo sueño el camino tolteca hacia la libertad romper viejos acuerdos todos hablan de libertad de distintas personas diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo pero ¿qué es la libertad? en Estados Unidos decimos que vivimos en un país libre sin embargo ¿somos realmente libres? ¿somos libres para ser quienes realmente somos? la respuesta es no no somos libres la verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano y la libertad de ser quienes realmente somos ¿quién nos impide ser libres? culpamos al gobierno al clima a nuestros padres a la religión a Dios ¿quién nos impide realmente ser libres? nosotros mismos ¿qué significa en realidad ser libres? a veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres ¿qué nos impide? ¿por qué no podemos ser nosotros mismos? tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad si vemos a un niño de dos o tres años o quizá de cuatro descubrimos un ser humano libre ¿por qué lo es? porque hace lo que quiere hacer el ser humano es completamente salvaje igual que una flor un árbol o un animal que no ha sido domesticado salvaje y si observamos a estos seres humanos de dos años de edad descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten exploran el mundo no les da miedo jugar sienten miedo cuando se hacen daño cuando tienen hambre y cuando algunas de sus necesidades no se ven satisfechas pero no les preocupa al pasado no les importa el futuro y solo viven en el momento presente los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten son tan afectuosos que si perciben amor se funden en él no les da miedo el amor esta es la descripción de un ser humano normal de niños no le tenemos miedo al futuro ni nos avergonzamos del pasado nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida jugar explorar ser felices y amar pero ¿qué le has pasado al ser humano adulto? ¿por qué somos tan diferente? ¿por qué no somos salvajes? desde el punto de vista de la víctima diremos que nos ocurrió algo triste desde el punto de vista del guerrero diremos que lo que nos sucedió fue normal lo que pasa es que el libro de la ley el gran juez la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos una vez nuestra mente ha sido programada con toda esa basura dejamos de ser felices esta cadena de aprendizaje que se transmite de un ser humano a otro de generación en generación es muy corriente en la sociedad humana no culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos ¿qué otra cosa podrían enseñarte si no lo que sabían? lo hicieron lo mejor que pudieron y si te maltrataron fue debido a su propia domesticación a sus propios miedos y a sus propias creencias no tenían ningún control sobre la programación de ellos mismos recibieron de modo que no podían actuar de otra manera no culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida incluyéndote a ti mismo pero ya es hora de poner fin a este maltrato ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos ya es hora de que te liberes del papel de víctima tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció en ocasiones cuando te diviertes o juegas cuando te sientes feliz cuando pintas escribes poesía o tocas el piano o cuando te expresas de cualquier otro modo ese niño pequeño reaparece estos son los momentos más felices de tu vida cuando surge tu yo verdadero cuando no te importa el pasado y no te preocupa el futuro entonces eres como un niño pero hay algo que cambia todo esto son lo que llamamos responsabilidades el juez dice espera un momento eres responsable tienes cosas que hacer tienes que trabajar tienes que ir a la universidad tienes que ganarte la vida nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo si observas a unos niños que juegan a ser adultos verás de qué manera se transforma la expresión de su cara un niño dice juguemos a que soy un abogado inmediatamente adoptan la presión del adulto y asimismo a un juicio esas son las caras que vemos y eso es lo que somos sin embargo todavía somos niños pero hemos perdido nuestra libertad la libertad que buscamos es la de ser nosotros mismos la de expresarnos tal como somos sin embargo si observamos nuestra vida veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo solo hacemos cosas para complacer a los demás para que nos acepten esto es lo que le ha ocurrido a nuestra libertad en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo de cada mil personas 999 están totalmente domesticadas lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no es libre algo en su interior se lo susurra pero no lo comprende y no sabe por qué no es libre para la mayoría de las personas el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres el primer paso es la libertad personal consiste en ser conscientes de que no somos libres necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo el primer paso es siempre la conciencia porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo no hay ninguna razón para sufrir si eres consciente puedes revelarte y decir ya basta puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal el sueño del planeta es solo un sueño ni tan siquiera es real si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada ¿por qué? porque el sistema de creencias que te inculcaron está basado en mentiras por ello es muy importante para ti que domines tu propio sueño este es el motivo por el que los toltecas se convirtieron en maestros del sueño tu vida es la manifestación de tu sueño es un arte y puedes cambiar tu vida en cualquier momento si no disfrutas de tu sueño los maestros del sueño crean una vida que es una obra maestra controlan el sueño a través de sus elecciones todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores donde tú tienes y vives tu propia verdad un tolteca un tolteca se vuelve sabio se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas la primera es la maestría de la conciencia ser conscientes de quienes somos realmente con todas nuestras posibilidades la segunda es la maestría de la transformación cómo cambiar cómo liberarnos de la domesticación la tercera es la maestría del intento desde el punto de vista tolteca el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible es el ser viviente que envuelve toda la energía o lo que llamamos Dios es la vida misma es el amor incondicional la maestría del intento es por lo tanto la maestría del amor hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación comparan al juez a la víctima y al sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana desde el punto de vista tolteca todos los seres humanos domesticados están enfermos lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo si buscamos la descripción de un parásito vemos que es un ser vivo que subsiste a costa de otros seres vivos chupa su energía sin dar nada a cambio y daña a su enfitrión poco a poco el juez la víctima y el sistema de creencias cajan muy bien en esta descripción juntos constituyen un ser viviente formado de energía psíquica o emocional y esa energía está viva no se traga de energía material por supuesto pero las emociones tampoco son energía material ni lo son nuestros sueños y sin embargo sabemos que existen una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional nuestro cerebro es una fábrica de emociones y ya hemos dicho que la principal función de la mente es soñar los toltecas creen que el parásito el juez la víctima y el sistema de creencias controlan nuestra mente y nuestro sueño personal el parásito sueña nuestra mente y vive en nuestro cuerpo se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encanta el drama y el sufrimiento la libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo en vivir nuestra propia vida en lugar de la vida de nuestro sistema de creencias cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está rinconado solo tenemos dos opciones una es continuar viviendo como las hemos hecho hasta ese momento rindiéndoles al juez y a la víctima siguiendo viviendo en el sueño del planeta la otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos podemos revelarnos y decir no podemos declarar una guerra contra el parásito contra el juez y la víctima una guerra por nuestra independencia por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro por este motivo quienes siguen las tradiciones chamánicas de América desde Canadá hasta Argentina se llaman asimismo guerreros porque están en guerra contra el parásito de la mente esto es lo que significa en verdad ser un guerrero el guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito se revela y le declara la guerra pero eso no quiere decir que siempre se gane quizá ganemos o que quizás perdamos pero siempre hacemos lo máximo que podemos y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad elegir este camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desválida de nuestras caprillosas emociones o de las emociones venenosas de los demás incluso aunque sucumbamos ante el enemigo el parásito no estaremos entre las víctimas que no se defienden en el mejor de los casos ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro al que llamamos cielo igual que el infierno el cielo es un lugar que existe en nuestra mente es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos podemos alcanzar el cielo en esta vida no tenemos que esperar a morirnos Dios siempre está presente y el reino de los cielos está en todas partes pero en primer lugar necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla necesitamos librarnos del parásito podemos comparar el parásito con un monstruo de cien cabezas cada una de ellas es uno de nuestros miedos si queremos ser libres tenemos que destruir el parásito una solución es atacar sus cabezas una a una es decir enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno es un proceso lento pero funciona cada vez que nos enfrentemos a uno de nuestros miedos somos un poco más libres una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito si no le damos ningún alimento lo mataremos por inanición para poder hacerlo tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones debemos abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo resulta fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo porque el juez y la víctima controlan nuestra mente una tercera solución es la que se denomina la iniciación a la muerte esta iniciación se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo la llamamos en Egipto la India Grecia y América es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo cuando morimos simbólicamente el parásito también tiene que morir esta solución es más rápida que las dos anteriores pero resulta todavía más difícil necesitamos un gran valor para enfrentarnos al ángel de la muerte tenemos que ser muy fuertes veamos más de cerca cada una de estas soluciones el arte de la transformación el sueño de la segunda atención hemos visto que el sueño que vives ahora es el resultado del sueño externo que capta tu atención y te alimenta con todas tus creencias el proceso de domesticación puede llamarse el sueño de la primera atención porque así utilizaron por primera vez tu atención para crear el primer sueño de tu vida una manera de transformar tus creencias es concentrar tu atención en todos esos acuerdos y cambiarlos tú mismo al hacerlo utilizas tu atención por segunda vez y por consiguiente creas el sueño de la segunda atención o el nuevo sueño la diferencia estriba en que ahora ya no eres inconsciente inocente en tu infancia no era así no tenías otra elección pero ya no eres un niño ahora puedes escoger que creer y que no puedes elegir creer en cualquier cosa y se incluye creer en ti el primer paso consiste en ser consciente de la bruma que hay en tu mente debe darte cuenta de que sueñas continuamente solo a través de la conciencia serás capaz de transformar tu sueño cuando seas consciente de que todo el sueño de tu vida es el resultado de tus creencias y de que lo que crees no es real entonces empezarás a cambiarlo sin embargo para cambiar tus creencias de verdad es preciso que centres tu atención en lo que quieres cambiar debes conocer los acuerdos que deseas cambiar antes de poder cambiarlos de modo que el siguiente paso es volverte consciente de todas las creencias que te limitan se basan en el miedo y te hacen infeliz haz un inventario de todo lo que crees de tus acuerdos y mediante este proceso empezarás a transformarte los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación y es una maestría completa alcanzas la maestría de la transformación cambiando los acuerdos que se basan en el miedo y te hacen sufrir y reprogramando tu propia mente a tu manera uno de los procedimientos para llevar esto a cabo consiste en estudiar y adoptar creencias alternativas como los cuatro acuerdos la decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de acabar con el dolor emocional y de este modo te abren la puerta para que disfrutes de tu vida y empieces un nuevo sueño si estás interesado si estás interesado explorar las posibilidades de tus sueños solo dependerá de ti los cuatro acuerdos se crearon para que nos resultaran de ayuda en el arte de la transformación para ayudarnos a romper los acuerdos enlimitativos aumentar nuestro poder personal y volvernos más fuertes cuanto más fuerte seas más acuerdos romperás hasta que llegues a la misma esencia de todos ellos llegar a la esencia de esos acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto cuando vas al desierto te encuentras cara a cara con tus demonios una vez has salido de él todos esos demonios se convierten en ángeles practicar los cuatro acuerdos es un gran acto de poder deshacer los hechizos de maquinaria que existen en tu mente requiere un gran poder personal cada vez que rompes un acuerdo aumentas tu poder para empezar rompe pequeños acuerdos que requieren un poder menor a medida que vayas rompiendo esos pequeños acuerdos tu poder personal irá aumentando hasta alcanzar el punto en el que finalmente podrás enfrentarte a los grandes demonios de tu mente por ejemplo la niña pequeña a la que le dijeron que no cantase tiene ahora 20 años y todavía continúa sin cantar un modo de superar su creencia de que su voz es fea es decirse de acuerdo intentaré cantar aunque sea verdad que canto mal entonces puede fingir que alguien aplaude y le dice oh lo has hecho de maravilla quizá esto grite el acuerdo un poco pero todavía estará allí sin embargo ahora tiene un poco más de poder y coraje para intentarlo de nuevo y después una y otra vez hasta que por fin rompa el acuerdo esta es una manera de salir del sueño del infierno pero necesitarás reemplazar cada acuerdo que te cause sufrimiento y que rompas por uno nuevo que te haga feliz así evitarás que el viejo acuerdo vuelva a aparecer si ocupas el mismo espacio con un nuevo acuerdo entonces el viejo desaparecerá para siempre y su lugar lo ocupará el nuevo en la mente existen muchas creencias tan resistentes que pueden hacer que este proceso parezca imposible por ello es necesario que avances paso a paso y que seas paciente contigo mismo porque se trata de un proceso lento el modo en que vives ahora es el resultado de muchos años de domesticación no puedes pretender que esta desaparezca en un solo día romper los acuerdos resulta muy difícil porque en cada acuerdo que establecemos pusimos el poder de las palabras que es el poder de nuestra voluntad para poder cambiar un acuerdo necesitamos la misma cantidad de poder es imposible cambiar un acuerdo con un poder menor del que utilizamos para establecerlo invertimos la mayor parte de nuestro poder personal en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos esto sucede porque en realidad nuestros acuerdos son como una fuerte adicción somos adictos a nuestra forma de ser a la rabia los celos y a la autocompasión somos adictos a las creencias que nos dicen no soy lo bastante bueno no soy lo suficientemente inteligente ¿por qué voy a molestarme en intentarlo? si otras personas lo hacen ¿por qué son mejores que yo? todos estos viejos acuerdos dirigen nuestro sueño de la vida porque los repetimos una y otra vez por consiguiente para adoptar los cuatro acuerdos es necesario que te pongas en juego la repetición al llevar a la práctica los nuevos acuerdos en tu vida cada vez podrás hacer más y mejor la repetición hace al maestro la disciplina del guerrero controlar tu propio comportamiento imagínate que te despiertes temprano por la mañana rebosante de entusiasmo ante un nuevo día te sientes feliz de maravilla y dispones de mucha energía para enfrentar ese día entonces mientras desayunas tienes una fuerte discusión con tu pareja y un verdadero torrente de emoción sale fuera te enfureces y gastas una gran parte de tu poder personal en la rabia que expresas tras la discusión te sientes agotado y lo único que quieres hacer es irte y echarte a llorar de hecho te sientas cansado que te vas a la habitación te derrumbas y tratas de recuperarte te pasas el día envuelto en tus emociones no te queda ninguna energía para seguir adelante y solo quieres olvidarte de todo cada día nos despertamos con una determinada cantidad de energía mental emocional y física que gastamos durante el día si permitimos que las emociones consuman nuestra energía nos quedará ninguna para cambiar nuestra vida o para dársela a los demás la manera en que ves al mundo depende de las emociones que sientes cuando estás enfadado todo lo que te rodea está mal nada está bien le echas la culpa a todo incluso al tiempo llueva o haga sol nada te complarecerá cuando estás triste todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar ves los árboles y te sientes triste ves la lluvia y te parece triste tal vez te sientes vulnerable y crees que tienes que protegerte a ti mismo porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento no confías en nada ni en nadie esto te ocurre porque ves el mundo a través de los ojos del miedo imagínate que la mente humana es igual que tu piel si la tocas y está sana la sensación es maravillosa tu piel está hecha para percibir la sensación del tacto que es deliciosa ahora imagínate que tienes una herida infectada en la piel si la tocas te dolerá de modo que intentarás cubrirla para protegerla si te tocan no disfrutarás de ello porque te dolerá ahora imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel nadie puede tocar a ninguna otra persona porque le provoca dolor todo el mundo tiene heridas en la piel hasta el punto de que tanto la infección como el dolor llegan a considerarse normales la gente cree que ser así es lo normal puedes imaginarte cómo nos trataríamos los unos a los otros si todos los seres humanos tuviésemos esta enfermedad de la piel casi no nos abrazaríamos claro porque nos dolería demasiado de modo que tendríamos que mantener una buena distancia entre nosotros la mente humana es exactamente igual a la descripción de esta infección en la piel cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir como el odio la rabia la envidia y la tristeza una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre que es justo y que no lo es debido al proceso de domesticación la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que ese estado es normal sin embargo te aseguro que no lo es nuestro sueño del planeta es disfuncional los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir rabia odio tristeza envidia y desengaño cuando el miedo es demasiado grande la mente racional empieza a fallar y a esto lo denominamos enfermedad metal el comportamiento psicótico tiene lugar cuando la mente está tan asustada y las heridas son tan profundas que parece mejor romper el contacto con el mundo exterior si somos capaces de ver nuestro estado mental como una enfermedad descubriremos que existe una cura no es necesario que suframos más en primer lugar necesitamos saber la verdad para curar las heridas emocionales por completo debemos abrirlas y extraer el veneno como lo podemos hacer hemos de perdonar a los que creemos que se han portado mal con nosotros no porque se lo merezcan sino porque sentimos tanto amor por nosotros mismos que no queremos continuar pagando por esas injusticias el perdón es la única manera de sanarnos podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos podemos dejar marchar el ser resentimiento y declarar ya basta no volveré a ser el gran juez que actúa contra mí mismo no volveré a maltratarme ni agredirme no volveré a ser la víctima para empezar es necesario que perdonemos a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros amigos y a Dios una vez perdones a Dios te perdonarás por fin a ti mismo una vez te perdones a ti mismo el autorechazo desaparecerá de tu mente empezarás a aceptarte y el amor que sentirás por ti será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal como eres así empezamos a ser libres los seres humanos el perdón es la clave sabrás que has perdonado a alguien cuando lo veas y ya no sientas ninguna reacción emocional oirás el hombre de esa persona y no tendrás ninguna reacción emocional cuando alguien te toca lo que antes era una herida y ya no sientes dolor entonces sabes que realmente has perdonado la verdad es como un escalpelo es dolorosa porque abre todas las heridas que están cubiertas por mentiras para así poder sanarlas estas mentiras son lo que llamamos el sistema de negación que resulta práctico porque nos permite tapar nuestras heridas y continuar funcionando pero cuando ya no tenemos heridas ni veneno no necesitamos mentir más necesitamos el sistema de negación porque se puede tocar una mente sana sin que experimente ningún dolor cuando la mente está limpia el contacto resuelta placentero para la mayoría de las personas el problema reside en que pierden el control de sus emociones es el ser humano quien debe controlar sus emociones y no al revés cuando perdemos el control decimos cosas que no queremos y decir y hacemos cosas que no requeremos hacer por este motivo es tan importante que seamos impecable con nuestras palabras y que nos convertamos en guerreros espirituales debemos aprender a controlar nuestras emociones a fin de tener el suficiente poder personal para cambiar los acuerdos basados en el miedo escapear del infierno y crear nuestro cielo personal como los podemos convertir en guerreros los guerreros tienen algunas características que son prácticamente iguales en todo el mundo son conscientes esto es muy importante hemos de ser conscientes de que estamos en guerra y esa guerra que tiene lugar en nuestra mente requiere disciplina no la disciplina del soldado sino la del guerrero no la disciplina que proviene del exterior y nos dice qué hacer y qué no hacer sino la de ser nosotros mismos sin importar lo que esto signifique el guerrero tiene como control no sobre otros seres humanos sino sobre sí mismo controlar sus propias emociones reprimimos nuestras emociones cuando perdemos el control no cuando la mantenemos la gran diferencia entre un guerrero y una víctima el que está siempre se reprime y el guerrero se refrena las víctimas se reprimen porque tienen miedo de mostrar sus emociones decir lo que quieren decir refrenarse no es lo mismo que reprimirse significa retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado ni antes ni después esta es la razón por la cual los guerreros son impecables tienen un control absoluto sobre sus propias emociones y por consiguiente sobre su propio comportamiento la iniciación a la muerte abrazar al ángel de la muerte el paso final para obtener la libertad personal es prepararnos para la iniciación a la muerte tomarnos a la muerte como nuestra maestra el ángel de la muerte puede enseñarnos de qué forma está verdaderamente vivos hemos de tomar conciencia de que podemos morirnos en cualquier momento solo contamos con el presente para estar vivos la verdad es que no sabemos si vamos a morir mañana quien lo sabe pensamos que nos quedan muchos años por vivir pero eso es así si vamos al hospital y el médico nos dice que nos queda una semana de vida qué haremos como ya he dicho antes tenemos dos opciones una es sufrir porque no vamos a morir y decirle a todo el mundo pobre de mí me voy a morir y hacer un gran drama la otra es aprovechar cada momento para ser feliz para hacer lo que realmente nos gusta hacer si solo nos queda una semana de vida disfrutemos de ella estemos vivos podemos decir voy a ser yo mismo no puedo pasarme la vida intentando complacer a los demás ya no tendré miedo de lo que piensen de mí qué me importa si me voy a morir dentro de una semana seré yo mismo el ángel de la muerte nos enseña a vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida como si no hubiera de llegar ningún mañana empecemos el día diciendo estoy despierto veo el sol voy a entregarle mi gratitud y también a todas las cosas y todas las personas porque todavía estoy vivo un día más para ser yo mismo así es como veo la vida esto es lo que el ángel de la muerte me enseñó a permanecer completamente abierto a saber que no hay nada que temer por supuesto yo trato a las personas que quiero con amor porque sé que este puede ser el último día para poder decirles cuánto las amos no sé si voy a volver a ver a mis seres queridos de modo que no quiero pelearme con ellos ¿qué ocurrirá si tuviese una gran pelea con alguien al quien quiero le lanzase todo el veneno emocional que tengo contra ella o él y se muriese al día siguiente ay Dios mío el juez me atacaría con dureza y yo me sentiría muy culpable por todo lo que dije incluso me sentiría culpable por no haberle dicho a esa persona cuánto la quería el amor que me hace feliz es el que puedo compartir con la gente que amo porque voy a negar que les quiero no es importante que me devuelvan ese amor quizá muera yo mañana o tal vez muera alguien a quien amo lo que me hace feliz es hacerles saber hoy lo mucho que le quiero se puede vivir de esta manera si lo haces te preparas para la iniciación a la muerte lo que ocurrirá en esta iniciación es que el viejo sueño que tienes en la mente morirá para siempre si tendrás recuerdos del parásito del juez de la víctima y de lo que serías creer pero estarás muerto esto es lo que va a morir en la iniciación a la muerte el parásito no resulta fácil emprender esta iniciación porque el juez y la víctima luchan con todas sus armas disponibles no quieren morir entonces sentimos que van a morir que vamos a morir nosotros y tenemos miedo de esta muerte cuando vivimos en el sueño del planeta es como si estuviésemos muertos si sobrevivimos a la iniciación a la muerte recibimos el don más maravilloso la resurrección eso quiere decir que renacemos de entre los muertos estamos vivos somos nosotros mismos de nuevos la resurrección es convertirse otra vez en un niño ser salvaje y libre pero con una diferencia en lugar de inocencia tenemos libertad con sabiduría somos capaces de romper nuestra domesticación recuperar nuestra libertad y sanar nuestra mente nos rendimos al ángel de la muerte sabiendo que el parásito morirá y nosotros viviremos con una mente sana y un perfecto juicio entonces seremos libres el nuevo sueño el cielo a la tierra quiero que olvides todo lo que has aprendido en tu vida este es el principio de un nuevo entendimiento de un nuevo sueño el sueño que vives lo has creado tú es tu percepción de la realidad que puedes cambiar en cualquier momento tienes el poder de crear el infierno y el de crear el cielo por qué no soñar un sueño distinto por qué no utilizar tu mente tu imaginación y tus emociones para soñar el cielo solo con utilizar tu imaginación podrás comprobar que se suceden cosas increíbles imagínate que tienes la capacidad de ver el mundo con otros ojos siempre que quieras cada vez que abres los ojos ves el mundo que te rodea de una manera diferente ahora cierra los ojos y después abre los ojos y mira lo que verás es amor que emana de los árboles del cielo de la luz percibirás el amor que emana directamente de todas las cosas incluso de ti mismo y de otros seres humanos aun cuando estén tristes o enfadados verás que por detrás de sus sentimientos también envían amor quiero que utilices tu imaginación y la percepción de tus nuevos ojos para verte a ti mismo viviendo un sueño nuevo una vida en la que no sea necesario que justifiques tu existencia en la que seas libres para ser realmente quien eres imagínate que tienes permiso para ser feliz y para disfrutar de verdad de tu vida imagínate que vives libres de conflictos contigo y con los demás imagínate que no tienes miedo de expresar tus sueños sabes que quieres cuando lo quieres y que no quieres tienes libertad para cambiar tu vida y hacer que sea como tú quieras no temes perder lo que necesitas decir que sí o que no a lo que sea o a quien sea imagínate que vives sin miedo a ser juzgado por los demás ya que no te dejas llevar por lo que otras personas puedan pensar de ti ya no eres responsable de la opinión de nadie no sientes la necesidad de controlar a nadie y nadie te controla a ti imagínate que vives sin juzgar a los demás que los perdonas con facilidad y te desprendes de todos los juicios que sueles hacer no sientes la necesidad de tener razón ni desdecirle a nadie que estás equivocado te respetas a ti mismo y a los demás y a cambio ellos te respetan a ti imagínate que vives sin el miedo de amar y no ser correspondido ya no temes que te rechacen no sientes la necesidad de que te acepten puedes decir te quiero sin sentir vergüenza y sin justificarte puedes andar por el mundo con el corazón completamente abierto y sin el temor de que te puedan herir imagínate que vives sin miedo a arriesgarte y explorar la vida no le temes perder a nada no tienes miedo de estar vivo en el mundo y tampoco de morir imagínate que te amas a ti mismo tal como eres que amas a tu cuerpo y tus emociones tal como son sabes que eres perfecto tal como eres la razón por la que te pido que imagines todas estas cosas es porque son totalmente posibles puedes vivir en un estado de gracia de dicha en el sueño del cielo pero para experimentarlo en primer lugar tienes que entender en que consiste solo el amor tiene la capacidad de proporcionarte este estado de dicha es como estar enamorado flotas entre las nubes percibes amor vayas donde vayas es del todo posible vivir y de este modo permanente lo que es por otros lo han conseguido y no son distinto de ti vive en un estado de dicha porque han cambiado sus acuerdos y sueñan un mundo diferente una vez sientas lo que significa vivir en estado de dicha lo adorarás sabrás que el cielo y la tierra no existe de verdad una vez que sepas que es posible permanecer en él hacer el esfuerzo para conseguirlo solo dependerá de ti hace dos mil años Jesús nos habló del reino de los cielos del reino del amor pero no había casi nadie preparado para oírlo dijeron ¿a qué te refieres? mi corazón está vacío no siento el amor del que hablas no siento la paz de que tú tienes eso no es necesario solo imagínate de su mensaje de amor es posible descubrirás que es tuyo es muy precioso es maravilloso la vida resulta muy fácil cuando haces del amor tu forma de vida es posible amar todo el tiempo sin uno elija hacerlo quizá no tengas una razón para amar pero si lo haces verás que te proporciona una gran felicidad el amor en acción solo genera felicidad el amor te traerá paz cambiará tu percepción de todas las cosas puede verlos todos con los ojos del amor puedes ser consciente de que el amor te rodea por todas partes cuando vives de esta manera la bruma de tu mente se disipa el mitote desaparece para siempre esto es lo que los seres humanos hemos buscado durante siglos durante miles de años hemos buscado la felicidad que es el paraíso perdido los seres humanos nos hemos esforzado mucho para alcanzarla y esto forma parte de la evolución de la mente este es el futuro de la humanidad esta forma de vida es posible y está en tus manos Moisés la llamó la tierra prometida Buda la llamó el Nirvana Jesús la llamó el cielo y los toltecas la llaman el nuevo sueño por desgracia tu identidad está mezclada con el sueño del planeta todas tus creencias y tus acuerdos están ahí en la bruma sientes la presencia del parásito y crees que eres tú esto dificulta tu liberación deja marchar al parásito y crea un espacio para experimentar el amor está vinculado al juez y a la víctima sufrir hace que te sientas seguro porque es algo que conoces a la perfección pero en realidad no hay razón para sufrir la única razón por la que sufres es porque eliges hacerlos si examinas tu vida descubrirás muchas excusas para sufrir pero no encontrarás una buena razón para hacerlo lo mismo ocurre con la felicidad la única razón por la que eres feliz es porque eliges serlo la felicidad igual que el sufrimiento es una lección tal vez no podamos escapar del destino del ser humano pero podemos elegir entre sufrir en nuestro destino o disfrutar de él entre sufrir o amar y ser feliz entre vivir en el infierno o vivir en el cielo mi lección personal es vivir en el cielo y la tuya oraciones oraciones haz el favor de tomarte unos instantes para cerrar los ojos abrir tu corazón y sentir todo el amor que emana de él quiero que repitas mis palabras en tu mente y en tu corazón y que sientas una conexión de amor muy fuerte juntos vamos a pronunciar una oración muy especial para experimentar la comunión con nuestro creador dirige tu atención a tus pulmones como si solo existiesen ellos cuando tus pulmones se expandan siente el placer de satisfacer la mayor necesidad del cuerpo humano respirar haz una inspiración profunda y siente el aire a medida que va entrando en tus pulmones sientes que no es otra cosa que amor descubre la conexión que existe entre el aire y los pulmones una conexión de amor llena tus pulmones de aire hasta que tu cuerpo sienta la necesidad de expulsarlo y entonces respira y siente de nuevo el placer porque siempre que satisfacemos una necesidad del cuerpo sentimos placer respirar nos proporciona un gran placer es lo único que necesitamos para sentirnos siempre felices para disfrutar de la vida estar vivos es suficiente siente el placer de estar vivo el placer del sentimiento del amor oración para la libertad creador del universo hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor sabemos que tu verdadero nombre es amor que comulgar contigo significa compartir tu misma vibración tu misma frecuencia porque tú eres lo único que existe en el universo hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú amar la vida a ser vida a ser amor ayúdanos a amar como tú sin condiciones sin expectativas sin obligaciones sin juicios ayúdanos a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos sin juzgarnos porque cuando nos juzgamos nos hallamos culpables y necesitamos ser castigados ayúdanos a amar todas tus creaciones de un modo incondicional en especial a los seres humanos sobre todo a las personas que nos rodean a nuestros familiares y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar porque cuando lo rechazamos nos rechazamos a nosotros mismos y cuando nos rechazamos a nosotros mismos te rechazamos a ti ayúdanos a amar a los demás tal como son sin condiciones ayúdanos a aceptarlos como son sin juzgarlos porque si los juzgamos los encontramos culpables y sentimos la necesidad de castigarlos limpia hoy nuestro corazón de todo veneno emocional libera nuestra mente de todo juicio por vivir en una paz y un amor absoluto hoy es un día muy especial hoy abrimos nuestro corazón para amar para amar de nuevo y para decirnos los unos a los otros te amo sin ningún miedo de verdad hoy nos ofrecemos a ti ven a nosotros utiliza nuestra voz nuestros ojos nuestras manos y nuestro corazón para compartir la comunión del amor con todos hoy creador ayúdanos a ser como tú gracias por todo lo que recibimos en el día de hoy en especial por la libertad de ser quienes realmente somos amén oración para el amor vamos a compartir un bello sueño juntos un sueño que querrás tener siempre en este sueño te encuentras en un precioso día cálido y soleado oyes los pájaros el viento y un pequeño río te diriges hacia él en su orilla hay un anciano que medita y ves que de su cabeza emana una luz maravillosa de distintos colores intentas no molestarles pero él percibe tu presencia y abre los ojos que rebosan amor sonríe ampliamente le preguntas qué hace para irradiar esa maravillosa luz y si puede enseñarte a hacerlo te contesta que hace muchos muchos años él le hizo esa misma pregunta a su maestro el anciano empieza a explicarte tu historia mi maestro se abrió el pecho extrajo su corazón y de él tomó una preciosa llama después abrió mi pecho sacó mi corazón y depositó esa pequeña llama en su interior colocó mi corazón de nuevo en mi pecho y tan pronto como el corazón estuvo dentro de mí sentí un intenso amor porque la llama que puso en él era su propio amor esta llama creció en mi corazón y se convirtió en un gran fuego que no quema sino que purifica todo lo que toca este fuego tocó todas las células de mi cuerpo y ellas me entregaron su amor me volví uno con mi cuerpo y mi amor creció todavía más el fuego tocó todas las emociones de mi mente que se transformaron en un amor fuerte e intenso y me amé a mí mismo de una forma absoluta e incondicional pero el fuego continuó ardiendo y sentí la necesidad de compartir mi amor decidí poner un poco de él en cada árbol y los árboles me amaron y me hice uno con ellos pero mi amor no se detuvo creció todavía más puse un poco de él en cada flor en la hierba y en la tierra y ellas me amaron y nos hicimos uno mi amor continuó creciendo más y más para amar a todos los animales del mundo ellos respondieron a él me amaron y nos hicimos uno pero mi amor continuó creciendo más y más puse un poco de mi amor en cada cristal en cada piedra en el polvo y en los metales y me amaron y me hice uno con la tierra entonces decidí ponerme amor en el agua en los océanos en los ríos en la lluvia y en la nieve y me amaron y nos hicimos uno y mi amor siguió creciendo todavía más y más y decidí entregar mi amor al aire al viento sentí una fuerte comunión con la tierra con el viento con los océanos con la naturaleza y mi amor creció más y más volví la cabeza al cielo al sol y a las estrellas y puse un poco de mi amor en cada estrella en la luna y en el sol y me amaron y me hice uno con la luna el sol y las estrellas y mi amor continuó creciendo más y más y puse un poco de mi amor en cada ser humano y me volví uno con toda la humanidad donde quiera que voy con quien quiera que me encuentre me veo en sus ojos porque soy parte de todo porque amo y entonces el anciano abre su propio pecho extrae su corazón con la preciosa llama adentro y la coloca en tu corazón y ahora esa llama crece en tu interior ahora eres uno con el viento con el agua con las estrellas con toda la naturaleza con los animales y con todos los seres humanos sientes el calor y la luz que emana de la liama de tu corazón de tu cabeza sale una preciosa luz de colores que brilla estás radiante con el resplandor de amor y rezas gracias creador del universo por el regalo de la vida que me has dado gracias por proporcionarme todo lo que verdaderamente he necesitado gracias por la oportunidad de sentir este precioso cuerpo y estar brillosamente gracias por vivir en mi interior con todo tu amor con tu espíritu puro infinito con tu cálida y radiante luz gracias por utilizar mis palabras mis ojos y mi corazón para compartir tu amor donde quiera que voy te amo tal como eres y por ser tu creación me amo a mí mismo tal como soy ayudo a conservar el amor y la paz en mi corazón y hacer de ese amor una nueva forma de vida y haz que pueda vivir amando el resto de mi existencia amén el doctor Miguel Ruiz es un maestro de la escuela tolteca de tradición mística combina su mezcla única de conocimientos en talleres conferencias y bajes guiados a Teotihuacán México en esta antigua ciudad de las pirámides conocida por los toltecas como el lugar en el que el hombre se convierte en Dios el doctor Miguel Ruiz sigue el proceso que los antiguos profetas trazaron para guiar a los buscadores a través de sus niveles ascendentes de conciencias libres para utilizar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida esto es lo que el anja de la muerte nos enseña en la tradición tolteca se nos aparece y nos dice todo lo que hay aquí me pertenece no es tuyo tu casa tu pareja tus hijos tu coche tu trabajo tu dinero todo me pertenece y me lo puedo llevar cuando quiera pero por ahora puedes utilizarlo si nos rendimos al ángel de la muerte seremos felices para siempre ¿por qué? porque el ángel de la muerte se lleva consigo el pasado para que la vida pueda continuar se lleva de cada momento pasado la parte que está muerta y nosotros continuamos viviendo en el presente el parásito quiere que carguemos con el pasado y esto hace que estar vivo resulte muy pesado si intentamos vivir en el pasado ¿cómo vamos a disfrutar del presente? si soñamos con el futuro ¿por qué cargar con el peso del pasado? cuando viviremos en el presente esto es lo que el ángel de la muerte nos enseña a hacer ¿por qué? Gracias. Gracias. Gracias.